Hola amigos como están le quiero mandar un saludo especial a Elías Rodríguez Romel Rivera Natsu 1246 XD Espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar También suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido También te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas Gracias por su apoyo si este vídeo llega a 100 likes la subo más rápido no olvides comentar que te pareció la novela Bueno comencemos Me sorprendí cuando escuché las palabras de Lanstia y me volví lentamente con algo de horror Efectivamente una daga me apuñaló pero parecía que podría haberme apuñalado durante mucho tiempo El miedo diluye un poco la goma de madera en el suelo con sangre Cada paso es muy lento Cuando Lanstia habló me apuñaló pero es una pena que esté atascado en el suelo de nuevo con las manos en alto La daga todavía está a centímetros de mí Miedo para aliviar la vergüenza sonrió por un tiempo sin precedentes Pero esta sonrisa es más fea que llorar Estúpido valiente Espera Mi nombre es miedo Solo espera Casi está hecho Hoy quiero que experimentes lo que es real Espera No te preocupes miedo Miré el miedo a hablar en dos tonos Un tipo de extrema arrogancia y un tipo de inferioridad ¿Es posible que haya múltiples personalidades en esta segunda enfermedad? El miedo sigue diluyendo el pegamento del suelo con sangre Mientras grita y suplica sin cesar Lentamente levanté la espada de la victoria en mi mano y la puse en su cuello Hierro viejo, ¿no compras un cuchillo? Mi cuchillo tiene tres ventajas La primera es para picar cobre y hierro, y la hoja no se enrosca La segunda está demasiado soplada La tercera, no hay sangre en el cuchillo de matar El miedo me miró con fiereza con un par de ojos azul oscuro La acción de perforar su brazo en su mano no se ha detenido Hermano, ¿tu nombre es Yang Zi? Realmente me gusta este tercero Pero estúpido valiente, olvídate de mi nombre, miedo Después de hablar con miedo, las llamas en mis ojos brillaron repentinamente Y en secreto dije que estaba mal Al principio, me asusté porque apuñalé a este nieto con una espada Y me tomó mucho tiempo recuperarme ¿Cómo puedo hacerlo? Comete un error de tan bajo nivel ahora Antes de que pudiera recordar la reacción Sentí un escalofrío y de repente mi cuerpo tembló un poco de manera incontrolable No puedo decir de qué tengo miedo, pero no puedo controlar mi cuerpo Instintivamente dejé caer la espada larga en mi mano y quise agacharme y abrazarme con fuerza Me sentí mareado Parecía que volvía a ver la figura borrosa en la oscuridad La figura negra me asustó desde el fondo de mi alma de un vistazo Quería escapar pero no podía moverme El gigante en manos de la figura borrosa La hoja me agitó de nuevo Tranquilo Tranquilo ¿Quién está hablando? En esta oscuridad, sólo hay una figura tan vaga frente a mí y la espada gigante en su mano ¿Pero de quién es esta voz? Tan familiar, parece ser un sonido de las profundidades del alma Tranquilo Tranquilo ¿Quién es? ¿Quién es Angle? ¿Quién soy? No, no estoy a gusto Soy el demonio Soy el gran demonio que va a pelear con esta figura que devora al mundo Rugí y apreté el puño para enfrentar la espada gigante que parecía destruir el mundo ¡Bum! Sólo sentí un borrón frente a mis ojos, cuando los abrí de nuevo, la daga en las manos del miedo me estaba atravesando Me desperté con miedo y me sobresalté un poco Me sorprendió Date prisa para evitar los laterales Pero aún era un paso demasiado tarde Al ver la daga perforar mi pecho, no pude evitar sentirme amargado ¡Bum! Hubo un sonido nítido, y la daga de hueso asustado atravesó la cubierta defensiva dorada frente a mí La cubierta defensiva ¿De dónde viene esta portada, o no, es una portada? ¡Hanle! No estés aturdido, no quiero salvarte por segunda vez La instía me sonrió y por un momento mi mente tembló Sacudí la cabeza rápidamente, estaba mal, debe ser ella deliberadamente me salvó Y luego me dejó tener la idea de la reciprocidad Esta es la conspiración de la diosa, debo pegarme a mi corazón Temiendo que el golpe no tuviera éxito, atacó de nuevo ¿Cómo me atrevo a ser negligente? Me agaché a toda prisa y recogí la espada larga que acababa de caer por el camino La daga del miedo se balanceó hacia mi de lado y rápidamente levanté mi espada para bloquearla Estúpido hombre valiente, desarrolló inesperadamente anticuerpos contra mierte del miedo Hombre valiente realmente interesante Jeje, porque soy tan especial, no soy un hombre valiente Santiev, tu abuelo, es hora de que demuestre habilidades reales Acabo de terminar mi voz y estaba a punto de usar algunas bendiciones mágicas Pero descubrí que el miedo me dio una sonrisa profunda No El lugar donde no hay goma de roble de madera no es grande, es solo un círculo de huevos de dragón En este momento, estaba de pie con Fear cerca del huevo de dragón Y la Anstia estaba de pie cerca de la pared, con un huevo de dragón en el medio El miedo abandonó el ataque contra mí y apuñaló a la Anstia en su lugar La velocidad del miedo es extremadamente rápida y la distancia no es demasiado grande El miedo puede apuñalar a la Anstia en dos o tres pasos Tiré de mi miedo, pero lo compensé Vio la daga de hueso en su mano apuñalar hacia la Anstia La Anstia no tiene forma de evitarlo, estoy un poco impaciente, la cobertura defensiva Eres una diosa, date una inmunidad física invencible o algo así Desafortunadamente, la Anstia parece haber renunciado a la resistencia, ¿por qué? ¿Por qué no poner la tapa defensiva? ¿Podría ser que una cobertura defensiva acaba de agotar tu mana? Eres realmente una basura Es solo esta basura, pero no permito que nadie te haga daño, nadie Grité fuerte, locamente pensando en bendecir magia, poder de velocidad y defensa La Anstia me miró con una leve sonrisa, pero de alguna manera vi soledad y tristeza en ella Dios debería estar solo, me temo que soy el único en este mundo que se atreve a llamarte basura, ¿verdad? Dios también está triste Tu gente está peleando con depredadores en tu amada tierra ¿Estás cansado? Pero, ¿morirá Dios? La daga de hueso en la mano de Fear todavía perforaba el pecho de la Anstia, y la sangre fluía por la daga Incluso vi valutas de aire azul corriendo desde la daga hacia el pecho de la Anstia ¿Qué es esto? Sentí una opresión en el pecho, un cerebro caliente y una fuerza indescriptible me urgía Mátalo, mátalo Una frase repetida en mi mente Siento que mi cordura está perdiendo, siguiendo esta frase, me moví La espada en mi mano se mueve primero, y la espada de la victoria bendecida con fuerza y velocidad es como un dragón blanco El viento está subiendo, Baizangin, King Suan pregunta al cielo La luz fría está llegando, los huesos están secos y la espada atraviesa el cielo Aguijón de la espada de las sombras Las espadas largas parecen haberse convertido en docenas de ellas, y ni siquiera yo puedo distinguir la verdad de lo falso Perforré el cuerpo temeroso con una espada, y mi mente solo tuvo esta idea El miedo es realmente miedo Bloqueó mi ataque con una daga de hueso, pero lo rápido que pudo detenerlo Una ráfaga de aire azul me golpeó y no la evité Si esta es la fuente del miedo, no me sirve en este momento, porque mi corazón está lleno de ira y tristeza Tu técnica del miedo no tiene ningún efecto en mí, ¿tú, qué más haces? Jeje, estúpido valiente, admito que eres inusual, ¿pero crees que puedes matarme así? ¿Puedes salvar a tus compañeros? Me temo, siempre y cuando haya gente que esté confundida en este mundo www.minovel Como hay gente miedo, no voy a morir Pero morirás ahora Esquichón Croscut, espada larga Wukong, dejando una cruz en el pecho del miedo La sangre corrió por la herida, mirándome con miedo y cayó al suelo con una sonrisa Mi mente estaba confundida, dejé caer la espada en mi mano y corrí hacia la Anstía El vestido blanco original de la Anstía ahora estaba teñido de rojo Cogí a la Anstía, el dolor en mi corazón estaba más allá de las palabras Quería gritar, pero mi garganta era como un cuerpo extraño atrapado en ella En este momento, me calmo, la tristeza en mi corazón se magnifica infinitamente Y las escenas pasadas son como, eh, espera, ¿Dios morirá tan fácilmente? ¿Es tan fácil para Zushian matar a los dioses ahora y morirá después de un momento? ¿Diosa es tan casual? ¿Podría ser que la Anstía fingiera estar muerta? Me quedé mirando a la Anstía con fiereza, su pecho magnánimo estaba levemente subiendo y bajando Basura, ¿por qué estás muerto? Tú también eres un dios ¿Por qué eres tan frágil? Pero oye, ya que estás muerto, resuelve mi duda de mucho tiempo, comparemos quién tiene un gran cofre Oye 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 Hablé con una mano y fingí moverme hacia el pecho de la Anstía La Anstía frunció el ceño levemente y pronto se calmó de nuevo Bien, bien, admiro a un maestro tan obstinado Lo siento si no empiezo en este momento, gané el título de piloto veterano en cierto foro en Tian Chao Mi mano está a punto de acercarse al pecho de la Anstía Para ser honesto, estoy más nerviosa que ella, y obviamente mis manos están temblando ¿Tú qué estás haciendo? De repente, hubo un grito detrás de él Presioné una mano asustada sobre el pecho de la Anstía, se acabó, se acabó Se acerca el castigo airado del dios, chasqueado Hubo un sonido suave Cubrí mi rostro y miré a la Anstía que estaba enojada Acomodé mi mente, la Anstía, finalmente te trasladé a la vida Todavía te atreves a moverme Pillo apestoso ¿Pero no estás muerto? ¿Me culpas? Estoy muerto, tú, tú, puedes aprovecharte de mí La Anstía de repente se sentó, se puso sobre mis oídos y susurró ¿Has visto la ira de Dios? Estaba tan asustado que uno de los espíritus retrocedió unos pasos, y uno cayó al suelo sin prestar atención, simplemente cayendo sobre la goma de malera, incapaz de liberarse por un rato Oye, esto, ¿qué está pasando? Cuando escuché que era Faedreau, parece que la exclamación en este momento debería ser Lena ¿Eres calvo, conviene salvarme? La primicia calva no es muy conveniente, pero Federo es bastante conveniente ¿Nafidro es conveniente ahora? Fidro era muy conveniente en este momento, pero ahora de repente es un inconveniente Gras, el nieto calvo todavía guarda rencor ¿No es simplemente calvo? Lina, ¿puedes salvarme? Tranquilo, yo, yo, miré a La Anstía con una mirada de enojo Parecía imposible para ellos salvarme de las garras del chicle de madera de roble Deje de hablar de esto, Lord La Anstía, ¿qué pasa? ¿Por qué hay sangre en su cuerpo? Mail, esto Esto no es sangre, no, no es mi sangre, es la capa negra en el suelo Sí, sí, Anne le es terrible, mata a esta persona y salpita mi sangre ¿Pero por qué hay un agujero en tu ropa? Anne le, es todo, Anne le es de sinvergüenza Uu, 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 es una bestia, ya La Anstía terminó de hablar, Lena tomó un sorbo y alguien maldijo Este desperdicio, todavía no puedo pagarlo, porque estaba muy preocupado por ella antes Además, no era mi intención comerme tu tofu Si no fuera por el grito de Lena lo que me asustó, ¿cómo podría conocerte? Además, es tan plano como yo ¿Qué haría si como tofu? Es mejor tocarme Estoy muy molesto, pero todavía tengo que seguir sonriendo Querido Lord La Anstía, el villano es grosero por un tiempo, pero espero que los adultos me perdonen Me pregunto si los adultos pueden salvarme a temar de pegamento La Anstía se ajustó el vestido, su cabello estaba recogido, su rostro estaba lleno de brisa primaveral, muy amable y linda Por supuesto que puedes, paz valiente, te salvaré mañana por la mañana No te preocupes Se acabó, se acabó, ¿cómo puedo quedarme despierto toda la noche? ¿Cómo puedo estar sentada toda la noche? Suspiré y seguí mirando a La Anstía con lástima Maestro La Anstía, ¿qué diablos está pasando? ¿Puede hablar de eso? Cedero preguntó de nuevo Está bien, esta capa negra vino a robar el huevo del dragón y fue asesinado por Anle Después de matar, Anle tenía un cabello bestial, y al ver que yo era adorable, hermosa y pura, trató de portarse mal Pero es topillo apestoso donde está mi oponente, que fue arrojado sobre la goma de madera por mi unifieme Anle, dijiste que tenía razón Mis raíces enojadas pican, ¿pero qué puedo hacer? La vida es tan dura, solo puedo seguir sonriendo Sí, sí, La Anstía tiene razón Soy un sinvergüenza apestoso Veo que eres adorable, hermosa y pura, y quiero ser ligero en tu aeropuerto Ah, Faedro llamó a los caballeros lobo de sangre para que limpiaran, no debería haber nadie para robar el huevo del dragón esta noche, estoy cansado y quiero volver a dormir Solo mira a Anle aquí solo Maestro La Anstía, por favor, vaya Si no puede dormir, recuerde venir a verme Tengo una receta secreta ancestral para mejorar los senos Los ojos de La Anstía parpadearon, la sorpresa pasó por su rostro, y luego su rostro se mostró severo Ah, ¿de qué estás hablando Anle? ¿Quién, quién necesita este tipo de cosas? El grupo de La Anstía y Federo se fue Solo yo y el cadáver del miedo quedamos en esta celda, y la gente de los caballeros lobo de sangre no ha llegado Tengo un poco de sueño, pero no me atrevo a quedarme dormido Con el mismo sueño, el cuerpo horrorizado se movió de repente Abrí los ojos y miré con firmeza, consolándome de que estaba equivocado Si el miedo no moría y yo me ponía de pie ahora, moriría Mientras miraba, la ropa negra que estaba realmente aterrorizada se movió ligeramente de nuevo Y luego una tenue llama azul salió volando de su capa negra, y la llama flotó frente a mí Estaba un poco asustado y tragué, por miedo a que la llama azul golpeara de repente La llama azul se detuvo en seco y voló hacia la puerta de la celda Suspiré con alivio Parece que, como decía el miedo, este nieto es de hecho inmortal Si se trata de un demonio nacido de las emociones negativas de los seres humanos Entonces la inmortalidad no es una exageración Después de un rato, la gente de Bloodwolf Knicks llegó y se llevó el cadáver horrorizado La gente de Bloodwolf Knicks fue muy educada Todos me saludaron Me llamaron amablemente una máquina para frotar madera y caucho Tenía muchas ganas de frotarlos en el suelo No sé cuánto tiempo lleva, ya tengo sueño Sentado en el suelo, con mis manos aún presionadas sobre la goma de madera como una escultura Todavía tengo que permanecer despierto Esta tortura me ha hecho maldecir al adiós a la hostia incontables veces en mi corazón De repente hubo un leve sonido de pasos ¿Oms? Giré la cabeza atentamente Soy yo, Anle, debes tener hambre, te daré algo de comida Lena sostenía un plato en la mano y una antorcha aún encendida colgaba de la pared detrás de ella Y Lena parecía radiante a la luz de las velas ¿No es él la verdadera diosa? Lina pasó con cuidado por el área prohibida de caucho de madera que se había disuelto Caminó hacia mí, se inclinó hacia adelante y se puso en cuclillas Aunque la luz es tenue, aún puedes vislumbrar las ásperas olas Sanado, mi cuerpo y mi alma están sanados Mi mano no se puede mover, déjame darte de comer, no me mires así Lena terminó de hablar, tomó la cuchara del plato, tomó un poco de comida y me la envió a la boca Sus manos no temblaron un poco Abrí la boca para recibir la cuchara que me entregó, tal vez porque la luz era demasiado tenue La cuchara estaba atorada en mi boca Lina estaba un poco nerviosa Sí, lo siento, te lo limpiaré Está bien, solo confío en mi cara para comer Después de hablar, Lena se puso de pie Puso el plato en el suelo y buscó el pañuelo Vi a Lena caminando hacia mí con un pañuelo, sus pasos eran obviamente rígidos De repente, una fuerte sensación de ansiedad surgió en mi corazón Lina, no te pongas nerviosa, no habrá escenas de hombres solitarios y viudas viviendo en la misma habitación Porque no puedo moverlos Justo después de que terminé de hablar, Lena parecía estar aún más nerviosa y se alejó dos o tres pasos muy torpemente De repente, Lena se inclinó hacia adelante y cayó directamente hacia mí Se acabó, no vengas, no me puedo mover, no puedes aprovecharte de mí Originalmente sentada sobre mí, Lena cayó directamente al suelo Y Lena estaba acostada sobre mi cuerpo, con las manos apoyadas en el suelo Ella también estaba atrapada con este maldito pegamento ¿Puedes moverte? Miré a Lena que me golpeó a la fuerza No, no, mis manos están atascadas, también mis piernas Suspiré, dices que estás enviando comidas o asistencia social ¿Estás cansado? Acuéstate sobre mí cuando estés cansado Saqué el porte de un buen hombre y considerado con una dama, jeje, pensé que sería difícil pasar las largas noches Pero no esperaba tener tales bendiciones para los ojos y el cuerpo en paz y felicidad Pero esto es realmente difícil de decir si un individuo irrumpe repentinamente Estaba tirado en el suelo, Lena se arrodilló frente a mí con las manos en el suelo y la cabeza en mi pecho Tan pronto como abro los ojos, puedo ver su conejo blanco, que está lleno y se avecina Lena pareció darse cuenta de ello, bajó la cabeza y trató de bloquear mi visión impulsiva primaria Anle, Anle, no me mires así Justo cuando estaba a punto de responder, de repente se escuchó un sonido de sorpresa A tener hambre que un entorno tan difícil no puede soportar el corazón sediento Hombre si las mujeres del perro Se acabó No hace falta decir que debe ser Lanstía La persona que no quería ser golpeada apareció la última vez Maestro Lanstía, esto, esto es un malentendido, no, no es lo que piensa Lena se sonrojó y rápidamente se explicó Lena ignórala, está envidiosa y celosa, sigamos, frente a este desperdicio, vamos, no, no digas tonterías Yo, solo vine a traerte comida ¿Puede el maestro Lanstía salvarme? Lena suplicó llorando Por un tiempo, no puedo soportarlo Lanstía también vio que algo andaba mal y rápidamente encontró un poco de agua y disolvió los pies de Lena y la goma de madera junto a sus manos Lena, que estaba fuera de problemas, se puso de pie, volvió la cabeza y salió corriendo de la celda sin mirarme Eh, no te vayas De todos modos, también es un camarada revolucionario y su amistad está en peligro Frente al mismo codificador de madera y caucho, ¿no ayudas a tus hermanos? ¿Estás cómodo? ¿Estás feliz? Lanstía me dijo con severidad Puedo responder a tu pregunta, pero primero tienes que salvarme Oh Eres realmente el gran diablo de la paz y la felicidad En un entorno así, ¿todavía tienes la mente y la mente para hacer ese tipo de cosas? ¿Cómo engañaste a Lena para que entrara? Oye, dije, basura, no se equivoquen con los buenos Esto obviamente es Lena atacándome por la noche, está bien, soy la víctima Les digo, gracias por llegar temprano, de lo contrario, de lo contrario, gané no ser capaz De ver personas Fingí llorar Ah, no quiero preocuparme por esto contigo Después de hablar, Lanstía caminó hacia la puerta de la celda abultada No te vayas Diosa mía, ¿vas a abandonar a tu gente? ¿Vas a ver a tu gente ser torturada por un sufrimiento sin fin y simplemente abandonarlos así? Me acosté en el suelo y miré a Lanstía y no pude ver a Lanstía Sus pasos desaparecieron gradualmente y de repente se detuvieron Por cierto, Anle, lo que dijiste antes, dijo, ¿es cierto el método secreto de aumento de senos transmitido por los antepasados? Lanstía, que se quedó quieta, de repente preguntó tal oración Oye, es verdad, sálvame, te lo diré Hum Lanstía resopló, no hubo reacción, parecía que realmente se había ido No sé cuánto tiempo tomó y me quedé profundamente dormido Despierta, despierta Cuando abrí los ojos, la gran cara de Fadro apareció frente a mí Y la gran cara calva era muy deslumbrante Inconscientemente extendí mi mano y le di una bofetada a Federo Federo estaba adolorido y me miró sorprendido con el rostro cubierto Me sorprendió aún más que él ¿Cómo puedo moverme? Me miré las manos aturdido Mirando a mi alrededor, ya no estoy en la celda Esta es mi antigua mansión al sur de la ciudad de Capua y, por supuesto Ahora pertenece a Federo ¿Por qué me golpeas? Perdón por ser calvo, acabo de tener una pesadilla y soñé que me perseguía un huevo Te vi tan pronto como desperté Esto no es incontrolable, lo siento Federo me miró con expresión amarga en el rostro ¿Por qué estoy aquí? ¿Estoy en una celda? ¿Dónde está el huevo de dragón? Es de mañana, y los caballeros lobo de sangre se han ido con los huevos de dragón Por cierto, te rescataron que estabas atrapado Oh, sí, me dieron algunos regalos Después de que Federo terminó de hablar, me arrojó una botella de vino tinto Eché un vistazo ¿No es realmente un pequeño regalo? ¿No es este el vino tinto que no bebía antes en la sala? ¿Oxerre cuando vestía ropa de mujer? Pero no importa, el verdadero huevo de dragón está en mis manos Esto es mucho mejor que dar gracias Después del almuerzo, me hice a un lado y todavía miraba mi lanstía con aspecto de basura Es hora de volver al castillo del rey demonio, no sé qué le pasó a Yuri Lanstía me miró y asintió solemnemente Bueno, calvo, tengo que despedirme Habrá un periodo después de que nos encontremos el año que viene No es una primicia simple, es Federo ¿Uh? ¿A dónde vas? Calvo, soy diferente a ti, mi viaje es el mar de estrellas Lanstía me miró con desprecio, me siguió fuera de la casa y abrió el portal a un lugar donde no había nadie Castillo del diablo Después de llegar al castillo del rey demonio, le dije a Lanstía que sacara el huevo de dragón Y lo colocara con cuidado en mi habitación Ya no me preocupa que alguien robe cosas Y aquellos que se atrevan a venir al castillo del rey demonio para robar cosas Me temo que soy el único ladrón de cascos de rey demonio entre la población Después de terminar todo, me puse mi armadura y caminé hacia la habitación de Yuri con Lanstía En la puerta de la habitación de Yuri estaban Dau y Goudamu, que parecían ansiosos ¿Mi Lord Demon? ¿Has vuelto? ¿Cómo está Yuri? Maestro Widemon King, acabo de despertar, pero la situación está un poco mal, no puedo decirlo Abrí la puerta y entré directamente La Sucubosa Vi y la Vampiro Loli Bella están en la habitación Fiora simplemente desapareció Justo cuando tenía curiosidad, sentí una mirada mordaz golpeándome Debajo de la cama de Yuri, Fiora, con los ojos rojos y la boca ligeramente levantada, me sonreía Y yo era una confrontación violenta que rápidamente evitó mi vista Yuri estaba sentada en la cama, su piel lavanda no podía distinguir su rostro, pero su expresión era triste Lord Demon, su sirviente es grosero, por favor disculpe las molestias ¿Está bien, cómo te sientes con tu cuerpo? Gracias Lord Diablo por tu preocupación, mi salud está mucho mejor Yuri dijo mucho mejor, pero sus ojos estaban un poco turbios ¿Puedes decirme qué pasó mientras perseguía la capa negra? Todavía no pude evitar preguntar, aunque sé que la habilidad de la capa negra es causar miedo, pero no sé cuál es la fuente a de miedo Quiero decir que la figura borrosa y la espada gigante en la oscuridad del mundo es Aunque lo he experimentado, todavía no puedo entenderlo ni creerlo También está si Yuri ha matado a alguien ¿Es correcto? Como dijo Shaway, Yuri no ha matado a una sola persona en miles de años, y tiene miedo de matar, lo que me preocupa La instía me miró, pareciendo quejarse de mi imprudencia Los ojos de Yuri parpadearon y tardó mucho en hablar lentamente El sirviente me persiguió lejos Como era un elfo de la noche, era más rentable en Lin Pronto alcancé al hombre Tenía una daga de hueso en la mano Esta daga era muy extraña Tuve que luchar de un lado a otro Puede ser porque llevaba el huevo de dragón, y pronto gané la partida Capturé al hombre de la capa negra y lo até de nuevo, pero se estaba riendo de principio a fin No me atreví a mirar en sus ojos Ese sentimiento me asustó Cuando recogí el huevo de dragón y sólo quería volver a buscarte, un cono de hielo voló desde atrás y me raspó el brazo Me di la vuelta apresuradamente y descubrí que era el mago masculino del equipo valiente Pensé que había sido herido accidentalmente, así que le dije que me entregaron el huevo de dragón y que podía regresar El mago se acercó a mí con una sonrisa En su rostro Pero de repente estrechó su mano La daga apuñaló hacia mi pecho, y en este momento, no sé por qué, recordé el pasado, un evento pasado Después de eso, no supe nada, y no me desperté hasta hoy Escuché a Yuli diciéndole que los recuerdos que recordaba Debían haber sido desconcertados por el miedo, y luego huyó y mató al mago humano ¿Qué es este pasado? ¿Cuál es el miedo de Yuri a matar? Yuri, en otras palabras, ¿mataste al mago involuntariamente? ¿El pasado del que hablas del pasado te asusta? Acabo de terminar de hablar, Yuri me miró con horror ¿Yo, maté a alguien? Yuri de repente perdió el control de sus emociones, siguió hablando de que yo mataba, maté a alguien Parece aterrador Saue y Bella rápidamente consolaron a Yuri, y la anustia me miró en blanco Me culpé un poco ¿Por qué de repente pregunté sobre esto? Solo podía salir de la habitación de Yuri Acabo de salir de la habitación de Yuri, Dao se acercó apresuradamente ¿Por qué entrar en pánico, quieres ser bombeado de nuevo? Dao claramente se sintió enérgico cuando escuchó que estaba atraído Maestro diablo, hay un elfo oscuro gritando en la puerta, diciéndonos que liberemos al pecador original Yuri ¿Qué? ¿El hombre del pecado original? ¿Yuri? Alguien se atrevió a gritarle a la puerta del castillo del rey demonio, lo que simplemente no me puso como un gran diablo en sus ojos Ve a llamar a Dao y trae más gente Este rey quiere ver quién se atreve a gritar frente al castillo del rey No mucho después, llegué a la puerta del castillo Había tres elfos oscuros frente a la puerta, cuya cabeza era de piel de color púrpura oscuro, cabello largo y blanco Pupilas de ojos negros, rostro hermoso y un arco y una flecha a la espalda con una armadura de cuero Maestro señor demonio, bajo el mando del elfo oscuro Alba, he buscado a Yuri durante más de mil años Solo recientemente supe que ella está aquí, y le pedí al maestro señor demonio que entregara a Yuri El maestro señor demonio no debe ser confundido por su apariencia Yuri, Yuri es el pecador original que traicionó a la raza y mató brutalmente a cientos de personas Escuché al elfo oscuro llamado Alba frente a mí decirme que no podía calmarme durante mucho tiempo Maté a cientos de personas, y no es de extrañar que alguien viniera a mi puerta Alba, ¿crees que este rey creerá tus palabras secundarias? ¿Crees que te daré a Yuri por esta razón? Alba me miró y exhaló un suspiro de alivio Querido Lordemon, se supone que el clan demoníaco es tu pueblo, pero mis elfos oscuros tienen un acuerdo con el señor demonio original Espero que los elfos oscuros no estén bajo tu jurisdicción También sigo las órdenes del clan del maestro Lordemonio entregó a Yuri No te involucres en las tareas del hogar de los elfos oscuros Miré a Dau junto a él, Dau asintió levemente, especialmente, como el gran diablo No puedo controlar a los elfos oscuros, tan enojado Yuri es ahora el sirviente del rey Su vida y su muerte son solo las palabras del rey No importa si dices que es verdadero o falso Regresa, si bajas a la puerta y te gritas, este rey demonio se encargará de tu clan Todo tu clan ha sido aniquilado Me di la vuelta y gué a un grupo de personas al interior del castillo Cerré la puerta y dejé atrás al elfo oscuro Alba Quien estaba secretamente enojado con sus cejas arqueadas y mirando Regresé a mi trono, recordando lo que Alba había dicho antes El hombre del pecado original mató a cien personas en todo el clan ¿Este es Yuri? ¿Estará ella haciendo esto? No podía creerlo en absoluto, pero la hnstía también había dicho antes que Yuri llevaba un pasado pesado Después de un rato, la hnstía se acercó con una mirada cansada Ah, tienes que decir algo superfluo, y ahora Lee está tranquilo Siempre me siento un poco incómodo, así que me quité el casco y mostré mi rostro La hnstía, un elfo oscuro vino hace un momento y dijo que quería que entregara a Yuri Y que ella era la pecadora original y mató a cien personas en el clan La hnstía pareció llamarme por su nombre en lugar de tonterías, y no reaccionó durante un rato Si dijera que es verdad, ¿lo creerías? La hnstía rara vez decía solemnemente Asentí solemnemente Es cierto, pero aún necesitas investigarlo tú mismo ¿Estás dispuesto a proteger a Yuri? ¿Incluso si alguna vez fue un demonio sediento de sangre? Miré a la hnstía y probé sus palabras repetidamente No importa lo que le haya pasado a Yuri en el pasado, corrí hacia ella para que fuera mi sirviente, y le grité, Lord Demon La protegeré en el futuro ¿Serás enemigo de todo el elfo oscuro? Jeje, basura, ahora soy el gran demonio, pero soy un enemigo de toda la raza humana, así que por qué no tener múltiples elfos oscuros La hnstía sonrió aliviada Espero que puedas hacerlo, espera un poco antes de ir a ver a Yuri La hnstía terminó de hablar y se fue sin esperar a que yo respondiera Sentado en el trono, caí en pensamientos profundos Es cierto que Yuri mató a cien personas, y es cierto que Yuri tiene miedo de matar ¿Qué sucedió para convertir a Yuri en la persona del pecado original, y dejar que Yuri tuviera un sentimiento tan profundo? Sentido de asesinato, miedo ¿Cómo debo salvarla? Creo que Yuri no es un demonio sediento de sangre Déjalo pasar mientras Yuri siga siendo el Yuri que conozco No tengo ninguna razón para no protegerla Con todo tipo de preguntas, volví a la habitación de Yuri ¿Es el señor demonio? Antes de entrar en la habitación, la voz de Lee vino de Lee ¿Cómo podría esta persona noble y elegante frente a mí ser el pecador original sediento de sangre? ¿Te sientes mejor? Yuri asintió lentamente Me senté en la cama de Yuri y la miré con atención Pensando en cómo hablar ¿Tian Bao acaba de decir que un elfo oscuro vino a verme? Me sorprendió, quería ocultarlo, pero no esperaba que este pequeño bicho se filtrara Lo es, es mi primo Yuri suspiró aliviado, como si pensara en cómo hablar Maestro diablo, iré con él Tú, no tienes que ser un enemigo de todos los elfos oscuros para mí Además, tiene razón, de hecho soy el pecador original Esta frase salió de la boca de Yuri Lo que me suena particularmente incómodo Es una especie de autodesprecio y una especie de impotencia Hace miles de años, cuando era un niño, maté a mucha gente Él, todos murieron en mis manos No puedo olvidar esas escenas hasta ahora Tengo miedo Lordeville, yo tengo miedo, no quiero matar Tengo miedo de matar, pero yo Lee me abrazará, con la cabeza apoyada en mi pecho Yuri sollozó, su estado de ánimo incontrolable se alivió gradualmente Ahora no eres un elfo oscuro, solo eres mi sirviente Sin el consentimiento del rey, nadie puede llevarte Yuri tarareó suavemente Sollozando gradualmente a Yuri hasta que se durmió Puse a Yuri en el suelo, cubrí la colcha con mis propias manos y luego me retiré Te regreso al trono, la anstía ya estaba en el pasillo, me miró sonriendo Gran señor demonio, ¿preguntaste algo? Va, basura, lo sabes todo, ¿por qué no lo dices? Porque será más interesante Si te lo digo, ¿no podrás disfrutar de toda la historia de la estrategia? No me echarán a perder Va, sospecho que ni siquiera sabes lo que es un lobo de cola grande La anstía estaba un poco osca, se palmeó el pecho para aliviar sus emociones De esta manera, dime eso, esa receta secreta, y yo te diré lo que le pasó a Yuri Resulta que esta diosa del desperdicio, a quien le importa tanto el tamaño, todavía está pensando en esta receta secreta para el aumento de senos No se molesta en pensar donde hay una receta secreta para el aumento de senos Vamos, ven aquí Apunté a la anstía con el dedo La anstía se me acercó al trote Me quité el casco y le susurré al oído a la anstía Bofetada Julián maloriente Maldita paz Debería ser sacrificado Vi a la anstía irse con una sonrisa Volviéndose a poner el casco, volvió al trono y dio tres palmaritas en el reposabrazos del trono Esta es la función que me dio Gandamu para remodelar Tomar tres tiros significa pedirle que espere a que vengan algunas personas Parece una campana de servicio No mucho después, mi grupo de laren de demonios y fantasmas estuvo presente, excepto Juli y Tian Bao Mis sirvientes, me temo que todos saben lo que pasó Este rey les pregunta ahora, ¿se atreven a ser enemigos de los elfos oscuros? Maholor, ¿los elfos oscuros tienen tanto cabello como Yuri? Sí Oje, Gonoki está dispuesto a luchar contra los elfos oscuros, por el pelo Maestro demonio, ¿los elfos oscuros duelen cuando golpean a alguien? Huele, duele Dau está dispuesto a luchar contra los elfos oscuros por ser golpeados Eh, idiota señor demonio, no soy yo quien te escucha para que los elfos oscuros sean el enemigo Estoy a favor de la hermana Yuri No me malinterpretes Oye, oye, Lord Demon King, lo que dices es lo que dices Cualquiera que se atreva a herir a Lord Demon Lord morirá, jejejeje Muy bien, miré estas cosas raras con satisfacción, y las razones para pelear eran todo tipo de extrañas Aunque no lo dijo, el corazón de Yuri seguía igual En ese caso, espera estos días para fortalecer la defensa del castillo del rey demonio Cualquier elfo oscuro se acerca al castillo del rey demonio y lo mata directamente Sabie, Bella, Fiora, cuiden de Yuri por estos días Todo estaba arreglado, y estaba a punto de enviar a estos monstruos cuando, de repente, Lanstia corrió gritando No es bueno Yuri, Yuri se ha ido Lanstia gritó y corrió, gritando que Yuri se había ido Podría ser que Yuri estaba preocupado de que yo estuviera involucrado y que todo el castillo del rey demonio se hubiera escapado Lo has buscado con cuidado Lanstia asintió Verás Tomé la nota de Lanstia, la fuente era el texto de este mundo Confiando en mi excelente habilidad lingüística, no me tomó mucho tiempo dar un paso en este mundo Antes de dominar el idioma y la escritura aquí La fuente de la nota es bonita, debería ser una fuente de niña El pecador original debería expiar su pecado, y Lee se quedó ¿Qué hacer? Lanstia me preguntó con cautela ¿Qué mierda es el pecado original, cómo puede alguien nacer pecador? Observé a la multitud y respiré hondo Demon sirvientes, Yuri se ha ido Lo sorprendente es que este grupo de demonios y fantasmas no se sorprende demasiado Todos lucen normales Chicos, ¿no se sienten extraños? Maestro señor demonio, la hermana Yuli nunca nos ha ayudado durante miles de años y nunca pidió nada Debió haberse ido porque tenía miedo de causarle problemas al maestro señor demonio En comparación con personas como Lanstia y yo, conozco mejor a Yuri Parece que Yuri tiene miedo de que mis elfos oscuros estén en conflicto Las cosas son un poco problemáticas Si Yuli está bien en el castillo del rey demonio, aún puedo protegerla con el argumento de que es mi sirvienta Ahora, si realmente regresa al clan de los elfos oscuros Obviamente, esto es asunto suyo y mi intervención arbitraria solo empeorará la situación Además, la propia Yuri admitió que había matado a 100 miembros del clan El gran demonio de la primera generación tenía un acuerdo con los elfos oscuros No tengo derecho a administrar a los elfos oscuros ¿Pueden los elfos oscuros tener una base sólida para competir con los elfos oscuros originales? ¿Demonio? ¿Quién es el gran rey demonio original? ¿Cuál es su fuerza? ¿Es la fuerza de los elfos oscuros comparable a la de mi pequeño rey demonio y estos subordinados individuales? Pero ahora lo más importante es descubrir la verdad sobre el asesinato de Yuri La sentencia de Yuri No quiero matar, tengo miedo de matar, todavía resuena en mi mente Los sirvientes demonios escucharon la orden E inmediatamente llevaron a las tropas a interceptar a Yuri Y no deben dejarlo regresar con los elfos oscuros Despedí a todos, miré a Lanstia, se veía ansiosa, se veía más preocupada que yo Lanstia, ¿puedes decirme ahora la verdad sobre el asesinato de Yuri? Lanstia asintió con la cabeza y dijo Puede ser, pero tienes que estar preparado La verdad de las cosas a menudo es cruel Esto fue originalmente contra las reglas, pero ya que estás tratando de salvar a Yuri Romperé las reglas una vez Lanstia asintió cuando me vi y dejó de decir tonterías Levantó su delgado dedo de Jade y me tocó la frente De repente, un mareo me hizo sentir un poco incómodo Y de repente aparecieron algunas imágenes en mi mente En una cama ordenada yace una elfa oscura Y a su lado está un elfo oscuro que sostiene a un bebé Nacido, nacido Gritó feliz un elfo oscuro Es una niña, un elfo oscuro El elfo oscuro que hablaba parecía un poco infeliz Querida, ¿no es esto mejor? Al menos no tienes que fingir como yo Pero no quiero que nuestra hija viva en el clan de los elfos oscuros Esto no es adecuado para ella, ni para ti ¿De verdad tienes miedo? La elfa oscura que yacía en la cama sonrió levemente y dijo Primero démosle un nombre a nuestro hijo Quiero llamarla Yuri, ¿cómo lo oyes, cariño? El elfo oscuro sonrió y dejó de hablar La imagen cambió y una elfa oscura con dos trenzas estaba llorando De pie frente a ella estaba la elfa oscura acostada en la cama en la escena anterior Secándose las lágrimas Padre, me golpeó por primera vez La niña estaba muy agraviada y dijo mientras lloraba Yuri, no culpes a tu padre Pero nunca debes liberar esa magia dorada frente a otros en el futuro, ¿de acuerdo? Pero, pero ese tipo de magia es realmente cálida Hija, no hay necesidad de luz y calor aquí La imagen cambió de nuevo Esta mujer elfa oscura estaba aplicando un lodo de color púrpura oscuro en su cuerpo Y la piel que no había pintado era sorprendentemente blanca Karina, estos lodos duelen la piel Mi amor, has sufrido a lo largo de los años Creo que quiero renunciar como el patriarca interino en algún tiempo Te había codiciado mi puesto durante mucho tiempo, así que déjame ser el patriarca Vayamos y vivamos una buena vida en un lugar donde solo somos tres La elfa oscura que estaba untando el lodo sonrió brillantemente Dejó el lodo en su mano y abrazó a su amante suavemente, susurrando en azul Mientras estéis tú y Yuri, estoy dispuesta a ir a cualquier parte La pantalla cambió de nuevo Sigue siendo la casa original, la elfa oscura está remendando la ropa de la niña La niña observa obedientemente desde un lado De repente, la puerta se abrió y el elfo oscuro entró corriendo con expresión de pánico Karina, date prisa Date prisa, y corre con Yuri, date prisa El elfo oscuro cayó al suelo después de hablar Su espalda estaba ensangrentada Su carne estaba corroída y sus huesos estaban expuestos Y todavía había un aire negro en su carne La elfa oscura se tapó la boca por miedo a gritar Y las lágrimas de sus ojos revoloteaban todavía de forma poco convincente La niña corrió frenéticamente hacia su padre Se acostó sobre el cadáver y comenzó a llorar La elfa oscura no tuvo tiempo de estar triste Así que levantó a la niña que lloraba y saltó por la ventana La imagen cambió de nuevo En medio de la noche, ataron a una elfa oscura a un pilar y apilaron leña debajo del pilar Una tribu de elfos oscuros con una antorcha en la mano, mirando a la mujer elfa oscura El barro en su rostro de la actual mujer elfa oscura fue afeitado para revelar su piel blanca Su ropa estaba un poco rota y las manchas de sangre eran impactantes La elfa oscura miró fijamente al frente La niña elfa oscura que fue arrastrada por un grupo de personas frente a ella La niña lloró a su madre, su voz gradualmente se volvió ronca Karina, ¿cuál es el propósito de ti, perra elfa ligera, en connivencia con mi joven patriarca? Tedella, Narek y yo nos amamos sinceramente Y no hicimos nada para disculparnos con los elfos oscuros Tú, no importa si me matas, ¿puedes dejar que mi hija? Dijo la elfa oscura débilmente ¿Dejarlo ir? Por supuesto que quiero dejarlo ir, y me gustaría agradecerle por hablar de eso Si una niña tan linda no es capaz de hacer magia de luz, ¿cómo puedo ver a través de tu disfraz? De los elfos oscuros, ni siquiera tienes las calificaciones para morir No deberías nacer como una especie malvada Debajo de la apariencia de tu elfo oscuro está la sangre sucia del elfo de la luz Eres la persona del pecado original Recuerda que mataste a tus padres Yuri, hija mía, no te equivocas, no eres un pecador, tienes que vivir bien, mátala, quémala hasta la muerte Esta sucia puta elfa de la luz Mata a su hijo, mata al hombre del pecado original que manchó la sangre del elfo oscuro Todos los elfos oscuros presentes gritaron frenéticamente Las lágrimas de la elfa oscura se evaporaron por las llamas frente a ella tan pronto como ella derramó La niña miró a su madre en las llamas Su madre no lloraba de dolor, siempre sonreía Las lágrimas de la pequeña ya no se derramaron, porque no había lágrimas para llorarla No gritó, porque su garganta ya no podía pronunciar una palabra Maté a mi padre y a mi madre Soy la persona del pecado original No debería haber nacido, y no debería tener magia de luz Fui yo quien mató a mi padre y a mi madre Un espeso humo dorado apareció de repente fuera del cuerpo de Yuri, elevándose hacia el cielo Sus ojos ya no son ojos negros, son ojos azules Su cabello negro y hermoso se volvió blanco en este momento La luz, la luz deslumbrante, se extendió por su cuerpo como la hoja de una espada A puñalar a los elfos oscuros presentes Los elfos oscuros entraron en pánico y tomaron sus armas y corrieron hacia Yuri La bola de luz negra, la espada larga negra, toda la magia oscura y las armas en esta luz, como nieve cubierta por la luz del sol Yuri está loco, completamente loco Cantaba en voz baja, disparando constantemente espadas de luz hacia los alrededores, caminando entre los elfos oscuros como una ruina, nadie podía resistirse Es, la santa de los elfos de luz Resultó ser la santa de los elfos de luz Esto, esto es imposible Ted le está asustado, no tiene por qué no estar asustado El santo no es solo un título, sino que a menudo se refiere a la joven del clan que tiene más talento para la magia cuando es joven Si el santo en la edad adulta se despierta, la magia liberada es mucho más fuerte que una magia de alto nivel Profesión, y se despierta cuando es joven Yuri de la fuerza es el santo más fuerte que jamás haya conocido Mate a mis padres, mate a mis padres Soy yo, soy la persona del pecado original, en ese caso todos van a la muerte Yuli dijo esta frase con una sonrisa, su sonrisa y la luz sobre ella lo hacen parecer más una tribu de elfos de luz Delía Tegle, el elfo oscuro que personalmente encendió la pira con una antorcha y quemó a su madre Yo soy una persona de pecado original, y tú también Todo el mundo nace como un pecador, jeje La pequeña mano de Yuri atravesó el pecho de Tegle como si fuera tierra de nadie Ella se rió a carcajadas, y el escudo de luz fuera de su cuerpo impidió que los elfos oscuros atacaran de una ola tras otra innumerables veces Caminar entre esta gente es como un dios blanco de la muerte, cosechando cruelmente una vida tras otra Masacre, este tipo de escena solo puede describirse como una masacre Los gritos de pánico y los gritos nunca se detienen Las personas que intentan escapar a menudo pierden las piernas sin correr unos pocos pasos Muñón, sangre Y el último grito triste y horrorizado de Yuri lleno de desesperación Ahora se considera que la pantalla ha terminado Me retiré de este extraño estado, incapaz de decirle una palabra por un tiempo Dos personas de diferentes razas que tienen peleas simplemente se enamoraron El final es tan miserable La joven Yuri perdió a sus padres y fue empujada con todos los pecados en su cuerpo Se derrumbó y el poder escondido en su cuerpo despertó y se escapó El estado de ánimo no se puede calmar por mucho tiempo Yuri, que se escapó, mató a cientos de personas ¿Cuántas de ellas eran inocentes? No es de extrañar que Yuri elija expiar sus pecados Yuri realmente tiene un pasado pesado, pero saber que Yuri no solo está matando gente por matar Esto es suficiente para ayudarme a salvarla Míralo La Anstia me preguntó Lo vi, es una historia triste Entonces, ¿quién crees que está bien o mal? La pregunta de la Anstia me dejó en una profunda reflexión y no pude responder ¿Está mal que dos personas que se aman rompan la enemistad? Los elfos oscuros ejecutan a los elfos de luz que acechan en su propia tribu ¿Está mal? Yuri perdió a sus padres, rompió su mente y mató a cientos de personas, ¿está mal? Tilla, ¿importa quién tiene razón y quién no? Solo quiero encontrar a mi sirviente La Anstia me miró de una manera increíble, antes de sonreír y asentir levemente En este momento, Shagway corrió hacia el pasillo presa del pánico Demon, Lord Demon, la hermana Yuli fue de hecho llevada por los elfos oscuros Después de que la encontramos, nos enfrentamos con esos elfos oscuros Yuli y Yuli no pudieron traerlos de vuelta, y los sirvientes eran incompetentes El tono de Shagway estaba lleno de culpa e impotencia ¿Está bien, tendrás bajas mientras esperas? Shagway dijo con un largo suspiro de alivio Gandamu resultó herido La magia oscura del elfo oscuro es muy extraña Después de ser atacada, la herida todavía está llena de energía negra Estamos tratando con urgencia a Gandamu No hay vida Amenazante por el momento Cuando escuché eso, sí, lastimó a Gandamu Esto es algo bueno Solo quiero encontrar una razón para explicar a los elfos oscuros Y a las personas que me lastimaron Estoy seguro de esta porcelana Llévame a donde está Ganoki Esta es la primera vez que entro en la habitación de Ganoki La habitación está llena de partes de mechas esparcidas por el suelo No hay nadie entre todos los guardias de todo el castillo del rey demonio que pueda curar la magia En este momento, los gemelos vampiros están goteando su sangre sobre la herida de Gandamu en un intento de acelerar la curación de la herida Sin embargo, aunque no parece ser un problema mayor Probablemente sea el talento de los elfos oscuros para curarlo por completo La herida de Ganoki estaba en su brazo Un corte que no era demasiado largo Y parecía un corte afilado Justo cuando Oki me vio venir Pareció agraviado Maestro diablo Fui golpeado por el tipo llamado Alba Ya ves, mi cabello fue golpeado por él Solo Oki, no tienes pelo No, Lord Demon, realmente fue golpeado por él ¿Quieres vengarme, ellos, se llevaron a Yuri? Soy demasiado vado para ser fiel a este duende que sueña con dejar crecer el pelo todos los días ¿Cómo te sientes, vas a morir? Ganoki Weiwei se sorprendió y luego dijo Maestro rey demonio, no moriré, me siento un poco débil Eso es bueno Los sirvientes demonios escuchan la orden, se llevan a Gandamu y parten de inmediato Vayamos con los elfos oscuros a divertirnos con la porcelana El grupo de personas se sorprendió cuando Gandamu se enteró de que lo iba a llevar al territorio de los elfos oscuros y hubo un poco de resistencia Maestro diablo, no me siento muy bien ahora Puedo morir Verá, mi cabello se ha ido Ja, ja, ahora quiero admitirlo, es demasiado tarde Enferma Giao Bella, ven y dale a esta calva un poco de tu sangre Ella se está muriendo ahora, así que tengo que salvarla Bella con una sonrisa extraña sacó un frasco de sus brazos, que debería ser el que quería darme cuando me envenenaron Obviamente, Ganoki estaba un poco asustado y seguía gritando pidiendo ayuda Bella solo dejó caer unas gotas y comenzó a aullar de dolor Esto es tan feliz que Dau, que está parado a un lado, está roto Hermana Bella, ¿puede darme algo de esto bueno? ¿Realmente duele gotear? Bella miró a Dau, que era como un dócil cordero y se fue con un poco de angustia ¿Estás dispuesto a ir ahora? Maestro diablo Siempre he estado dispuesto a ir, no dejes que la hermana Bella lo deje caer, ¿de acuerdo? Bella detuvo sus movimientos ante mi señal Después de que todo esté arreglado correctamente, Tian Bao se queda solo para proteger el castillo del rey demonio Llevé a mi grupo de aren y a un grupo de soldados mágicos en un viaje al territorio de los elfos oscuros Lanstia y yo caminamos lado a lado frente al equipo La larga fila detrás de ellos se veía muy emocionante Ahora también soy miembro del ejército Después de caminar durante todo un día, llegó a un lugar llamado King Can Plain Inmediatamente me di la vuelta sin una cabeza y le pedí al grupo que se tomara un descanso primero Ganoki yacía en la camilla, tarareando todo el tiempo El viaje lleno de baches realmente lo hizo sentir incómodo, sin mencionar que todavía estaba herido El color del gas negro en la herida de Gandamu se hizo cada vez más profundo Si no alcanzas rápidamente el territorio de los elfos oscuros, me temo que empeorará cada vez más ¿Cuánto tiempo llevará llegar al territorio de los elfos oscuros? Le pregunté a Lanstia, que estaba bebiendo agua Lanstia parecía aturdida y dijo temblorosa ¿Tú, no conoces el camino? No es una tontería, ¿cómo podría saber dónde está el territorio de los elfos oscuros? Sí, no sé qué pasa, está bien si no puedes liderar el camino Lanstia solo bebió un sorbo de agua y me escuchó y no pudo evitar rociarlo todo en mi armadura Desperdicio, ¿cuántos años tiene para mojar la cama? Lanstia me dijo con amargura Yo, no sé el camino, pensé que tú estabas liderando el camino Justo después de que Lanstia terminara de hablar, la ruidosa multitud se quedó en silencio por un momento Y luego Damu se quejó No creo que pueda sobrevivir en el territorio de los elfos oscuros Si es posible, espero que puedas ponerte algunas pelucas más frente a la tumba El ambiente fue un poco embarazoso por un tiempo Y todos se quedaron sin palabras durante mucho tiempo Después de caminar así por un día Descubrí que dos personas que no conocían el camino me estaban abriendo camino a ciegas Si yo me picaran tanto, sostenía un cuchillo y hablaba tranquilamente con el líder ¿Ah, conocen el camino? Pregunté avergonzado Esto, esta hermana Yuli me dijo una vez que el territorio del elfo oscuro está en un bosque No sé dónde está Por cierto, el reino de los elfos oscuros está muy cerca del reino de los elfos de la luz Si puedes encontrar el reino de los elfos de la luz, puedes encontrar el reino de los elfos oscuros Shaway pensó por un momento en agregar ¿No es una tontería? No sé dónde está el territorio de los elfos oscuros ¿Puedo conocer el territorio de los elfos de la luz? Pero hablando del elfo de la luz, conozco a alguien, así que podría preguntarle Pero el punto es que ahora he salido del castillo del rey demonio durante todo un día Y luego regreso al castillo y luego a la ciudad de Kapua Supongo que podré ponerme al día con la cabeza de Gandam cuando regrese a las 7 Si no funciona, solo puedo enviar a Gandam para que se cure primero, pero todo el clan de los demonios no tiene un sumo sacerdote para curar Es extraño no ser golpeado hasta la muerte Además, es difícil decir si el sumo sacerdote puede curar o no Amenacé a Gandam con que lo usara para tocar porcelana De hecho, fue solo por una razón Lo más importante fue el pasado de Yuri que Lanstia me mostró Sabía que este tipo de espíritu negro era muy extraño, así que tuve que llegar el elfo oscuro lo antes posible Su territorio es verdadero, y solo puede ser curado cuando Damu está allí Lanstia frunció el ceño y me miró Debería saber más sobre lo mala que es la situación de Gandam ¿Puedes curarte? Le dije a Lanstia Ella negó con la cabeza, parece que solo los elfos oscuros pueden resolverlo Y los elfos de la luz también parecen tener un camino ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde encontrarlo ahora? De repente recordé la bola de lanzamiento de Lanstia ¿Puedes abrir una puerta de hidromasaje a Capua con la pelota aquí? Lanstia me miró con curiosidad ¿Puede ser posible? ¿Qué estás haciendo? Tan pronto como me enteré, si puedo, en este caso, se puede salvar a Gandam Y también se puede encontrar el territorio de los elfos oscuros Abréis la puerta de una bañera de hidromasaje, voy a atar un boleto Hice los arreglos para que todos descansaran primero Lanstia y yo nos perdimos de vista y abrimos la puerta del remolino Le pedí específicamente que abriera la puerta de mi mansión al sur de Capua De lo contrario, estaba usando la armadura del rey demonio y simplemente salí Se estima que el portal será asesinado a golpes Tan pronto como salí del portal, miré atentamente a mi alrededor y me sentí aliviado de que fuera mi habitación Se quitó la armadura del rey demonio y la envolvió en una sábana Volvió a ponerse ropa normal Lanstia miró con recelo mientras terminaba todo Hanle, ¿tienes prisa por enfadarte y volverte loco? Jeje, ¿qué sabes? Cuando vayas al gremio valiente, llama al secretario del callejón que da al gremio La ataré y lo devolveré Ah? ¿Estás secuestrando? ¿Cómo puedo ayudarte a hacer este tipo de cosas como una diosa? ¿No te dije antes que era un secuestro? Es demasiado tarde para arrepentirte ahora ¿Quieres ver morir a Yuri o a Gandam? Esa es toda tu gente Mis palabras parecieron tocar a Lanstia, y ella me siguió fuera de la habitación de manera algo desagradable Nada más salir de la habitación, vi al calvo Federo, Federo parecía sorprendido ¿Eh? ¿No es esto la paz? ¿Qué estás haciendo con un gran equipaje a tus espaldas? ¿No te has embarcado en el viaje del mar de estrellas? Esta bolsa es, naturalmente, la armadura de mi diablo Después de que Federo terminó de hablar, quiso acercarse y mirar mi paquete Estiré a Federo y le tiré la mano que colgaba en el aire Calvo, ¿eres estúpido? El viaje a las estrellas y al mar es aburrido y aburrido No debo traer nada para aliviar el cansancio Esta es mi colección privada Si no te sientes avergonzado, puedo mostrártelo Te prometo que abrirás la puerta a un mundo nuevo Federo pareció pensar en algo Su rostro estaba ligeramente rojo y bajó la cabeza para evitar vernos a Lanstia Yami ¿El maestro Lanstia también va contigo? Federo dijo con nerviosismo Déjalo en paz, ¿no está bien tener ese tiempo libre para dejarte crecer el cabello? Salí con Lanstia e ignoré a Federo, que seguía gritando, calvo y más poderoso Los dos caminaron hacia el gremio valiente Había un callejón oscuro frente al gremio valiente Solo había un basurero en el callejón, y un olor apestoso les llegó Entra, el registrador es cama, y el de la rubia Davo es el elfo de luz Lo saqué y se lo até y luego volvimos Lanstia caminó a regañadientes hacia el gremio de héroes Me quedé en el callejón vigilante y comencé a ponerme la armadura del rey demonio No mucho después, Lanstia salió con una expresión de estreñimiento Seguida por Kama con una expresión de desconcierto Al verlos venir, rápidamente me escondí detrás de un montón de basura Lanstia llegó a Kama al callejón Vi la oportunidad, salté y sujeté a Kama por la cintura con una mano Y le tapé la boca con una mano para evitar que gritara Estaba muy emocionado por secuestrar el boleto por primera vez Pero no esperaba que la técnica fuera tan hábil, realmente soy un talento completo Abre la puerta Le grité a Lanstia en voz baja Lanstia miró a Kama, que se estaba revelando y estuvo un poco perdida por un tiempo Pero cuando llamé, rápidamente abrió el portal Felizmente entré a la puerta del vórtice de teletransportación Reapareció antes en la llanura verde Solté a Kama, Kama se dio la vuelta y de repente una bola de luz dorada apareció en su mano Me miró con recelo, y cuando vio mi vestido claramente Una expresión de horror apareció en su rostro Magia, diablo Kama parecía un poco asustado Y una bola de luz dorada se movió en su mano y voló directamente hacia mí Este pequeño, lindo, rubio, elfo de grandes olas La forma en que saluda es realmente especial Me estiré hacia la bola de luz con una mano Después de la gran batalla del dragón Mi uso de la armadura del rey demonio fue mucho más fuerte que antes Tal ataque se puede resolver con un agarre fuerte La defensa de la armadura del rey demonio es todavía muy fuerte Kama abrió la boca y nos miró a Lanstia y a mí con horror Magia, diablo, tú, ¿qué quieres hacer? Kama renunció a la resistencia cuando el ataque fue ineficaz Abrazó su cuerpo con fuerza con las manos y miró a Lanstia con una mueca Hermana Lanstia, dijiste que un conocido quería verme Pensé que eras tan amable y hermosa, y lo creí, pero no esperaba que fueras un clan demonio Y resultó ser una subordinada del gran rey demonio Gran diablo, estás codiciando mi belleza, ¿verdad? Te lo digo, no dejaré que me toques incluso si muero Kama sollozó después de hablar Lanstia se sintió conmovida por estos dos adjetivos de bondad y belleza Kama, me dio una mirada en blanco y rápidamente dio un paso adelante para consolar a Kama Kama, has entendido mal, An, el gran diablo no está tratando de tratarte mal Aunque es muy desvergonzado y desvergonzado, puedes estar segura de que garantizaré tu seguridad si eres amable y hermosa Kama dejó de sollozar, levantó la cabeza y miró a Lanstia con lágrimas en los ojos Hermana Lanstia ¿Es verdad? ¿Esto, lo crees? Vi a Kama caer en pensamientos profundos antes, pensaba que el Kama era muy simple, con un gran cofre típico Pero era demasiado fácil creer en la gente No es de extrañar que si no es fácil confiar en las personas, ¿cómo puedes salir fácilmente con Lanstia y atarme? Negué con la cabeza, no lo pienses, todavía hay negocios por hacer El astuto rey de los elfos de la luz te pregunta por qué perteneciste originalmente a los demonios Pero te uniste al campamento humano para luchar contra los humildes humanos Kama se sorprendió y dijo temblorosamente ¿Por qué eres malvado? ¿Por qué eres malo? Lanstia respondió de una manera útil Esta basura Lanstia realmente aprendió a ayudar a otros a correr sobre mí Las palabras de Kama me dieron un poco de vergüenza por un tiempo Pensé que ella diría algo por la justicia y el futuro No esperaba que fuera una respuesta así Ejem, este rey está aquí para preguntarte ¿Cómo llegas a tu ciudad natal? Kama se sorprendió cuando escuchó las palabras Y el horror en su rostro fue como ver una película de fantasmas en medio de la noche y luego ir al baño Yo, no lo sé Me acabas de matar, no lo sé Este lindo espíritu de luz de olas grandes parece estar equivocado Este rey no va a invadir tu ciudad natal Este rey va a buscar a los elfos oscuros para ajustar las cuentas Kama le dio unas palmaritas en el pecho y los dos conejitos blancos saltaron con sus aleteos Y ella exhaló un largo suspiro de alivio Territorio de los elfos oscuros, lo sé, puedo llevarte allí Pero tienes que prometerme una condición ¿Qué condiciones? El rostro de Kama de repente se volvió osco En el territorio de los elfos oscuros, ayúdame a encontrar un elfo oscuro llamado Yuli La mataré yo mismo Las palabras de Kama me sorprendieron, ¿va a matar a Yuli? ¿Ella y Yuli lo saben? ¿Se podría decir que entre los elfos oscuros asesinados por Yavia sus parientes? Esto no es razonable, Kama es obviamente un elfo de la luz y no puede estar relacionado con un elfo oscuro Si es porque la oposición entre la luz y la oscuridad es incorrecta, no hay necesidad de nombrar a alguien para matar si se opone No puedo evitar mirar a Lanstía, ¿esta diosa sabe algo? Lanstía me vio mirándolo y negó levemente con la cabeza, diciendo que no sabía lo que estaba pasando Esto es extraño Kama, es de los elfos oscura, ¿tienes un enemigo contra ella? Tú, diablo, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Es este espíritu ligero de gran pecho y sin cerebro que siempre detecta problemas de una manera tan extraña? Señalé a Lanstía, y Kama pensó por un momento, y sintió que era razonable, así que dejó de perseguirlo, y el rostro que había vuelto a la normalidad volvió a ser salvaje Yuri mató a mis padres Si estás de acuerdo con mi pedido, te llevaré al reino del elfo oscuro, si no estás de acuerdo, incluso si muero, no te llevaré allí Kama dijo con firmeza Su determinación no parece ser falsa, pero esta determinación me hace preguntarme, ¿es posible que Yuli fuera al territorio de los elfos de la luz después de matar a su tribu? ¿Su magia de luz tendrá algún efecto sobre los elfos de luz? Negué con la cabeza y ahora iré al reino de los elfos oscuros para encontrar primero a Yuri Si Maka todavía insiste en matar a Yuri, entonces no será demasiado tarde Este rey está de acuerdo con tu petición, puedes abrir el camino Al ver que prometí soltarme, Kama me esbozó una sonrisa, pero la tristeza se reveló en la sonrisa, parece que mencionar a Yuri todavía evocaba su tristeza Yuri, Yuri, tienes muchos pecados, incluso este elfo de luz lindo, de grandes pechos y descerebrado tiene un festín contigo ¿El digno rey demonio no debería ser alguien que no signifique nada? Antes de liderar el camino, ¿puedes decirme dónde está? En realidad, yo, estoy un poco loco, Lanstia hizo un puchero con los labios y me miró con impotencia Mírame, ¿qué puedo hacer? Conozco a este elfo de luz, así que estoy indefenso en cuanto a lo que puedo hacer Desde que Yuri y Alba se fueron, todos los miembros del clan de elfos oscuros a su alrededor han desaparecido Por supuesto, no hay muchos arqueros elfos oscuros en el sexto piso Solo hay unas pocas docenas de personas en total Parece que todos se fueron a la oscuridad Territorio elfo con Yuri Ahora que puedes encontrar a una persona así que conoce el reino de los elfos oscuros, no escojas y elijas No me tomó mucho tiempo llevar a Kama al lugar de descanso Un grupo de demonios miró a Kama con mucha crueldad, lo que hizo que Kama se asustara un poco Esta es la líder atrapada por este rey, no seas grosero, tienes que confiar en ella para ir al territorio de los elfos oscuros Espero que pueda encontrarlo Diablo, Lord Diablo, ¿qué quieres decir con esperanza? No respondí las palabras de Shauwei ¿Cómo respondería? Dije que encontré una tribu de elfos ligeros, pero desafortunadamente era un camino tonto, que se perdió en el baño Pero aún conocía la dirección general del elfo de luz Territorio Kama, ¿dónde está el territorio de los elfos de la luz en Capuya? Kama inclinó la cabeza y pensó un poco ¿En qué dirección sale el sol? Oriente, o, la tierra de los elfos de la luz está al oeste de Capua Punto 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 ¿El territorio de los elfos oscuros está en la dirección del territorio de los elfos de la luz otra vez? Kama se quejó No lo sé, no soy un elfo oscuro Respiré hondo ¿No quisiste decir que el territorio de los elfos oscuros y el territorio de los elfos claros no están lejos el uno del otro? Kama asintió levemente Sí, no está muy lejos, pero no he estado allí No volverás a preguntarle a los demás cuando llegues al territorio de los elfos de la luz ¡Qué idiota! Respiré hondo de nuevo, tratando de calmarme Ir al reino de los elfos de la luz y preguntar ¿Cómo preguntar? Los elfos de luz se han unido al campamento humano Traje a tanta gente al territorio de los elfos de luz ¿No es esto una declaración de guerra? No sé cómo morir para entonces Maestro rey demonio, vayamos primero al reino de los elfos de la luz No es demasiado tarde Lansky apareció ver mi resentimiento Solo puede ser así, hablemos de ello cuando llegue Pensé que había secuestrado a un guía, pero ahora parece un desperdicio Pero esto es un desperdicio de pecho enorme Llevé a Kama a ver al herido Gandamu Kama negó con la cabeza después de ver el gas negro en la herida Dijo que este gas negro es una especie de veneno que puede erosionar lentamente la vitalidad de las personas Solo los elfos oscuros pueden resolverlo En el pasado, los elfos de la luz infectados con este tipo de veneno solo pueden esperar a morir Consolé a Gandamu con un poco de ansiedad En poco tiempo, un grupo de personas movió hacia la dirección que señaló Kama A solo unos pasos de distancia, Kama aclamaba y no podía caminar, no para culparla Todos montamos en monturas y solo los soldados caminaban detrás de nosotros No importa si Kama no puede caminar, la clave es que tiene que montar su caballo sola Al final, solo Shaway entregó un caballo Shaway felizmente saltó sobre mi caballo sin cabeza y se sentó de lado frente a mi con una mirada de emoción Estaba un poco avergonzado de evitar la mirada caníbal en la amstía Dado que la posición que Kama dijo no estaba mal, dos días después Un equipo de personas finalmente llegó al bosque con el que Kama estaba familiarizado Este es un bosque muy extenso En el idioma élfico de Kama, este bosque se llama el bosque de Aka Aka significa luz en élfico Por lo tanto, a los elfos de luz también se les llama espíritus de Aka En su leyenda, Akar originalmente se llamaba Akarina, el dios de la luz en sus corazones Pero nadie puede decir si este Akarina es un humano, un dios o un demonio Algunas personas incluso piensan que Akarina es una especie de animales o plantas En resumen, la misteriosa Akarina es el dios de la luz en el que creen los elfos de la luz El sabor de casa Kama dijo eso, olí un aroma, como una pierna de cordero asado Me pareció ver a un hombre acuclillado no muy lejos de mí Vestido con una armadura de cuero y un montón de leña frente a mí Quemando un cordero entero en la malera Y el cordero dorado asado todavía hervía a fuego lento con aceite Lot Lot Soy yo, Kama Tal como lo imaginaba, Kama de repente le gritó al hombre que estaba en cuclillas en el suelo y cocinando Un Realmente alguien está asando a la parrilla El hombre en cuclillas se puso de pie y miró a Karma con sorpresa Le tomó mucho tiempo que una sonrisa apareciera en su rostro Y se encontró con Karma, quien corrió hacia él y le dio un gran abrazo Miré a este hombre llamado Lot con envidia Diablo, si yo fuera tú, no podría divertirme Las palabras de la ansía interrumpieron mi envidia Dije enojado ¿Por qué no, no terminé mis palabras? Porque detrás de la persona llamada Lot apareció de repente un grupo de elfos de luz sosteniendo arcos y flechas Todos ellos son armaduras de cuero verde, largos cabellos blancos y ojos azules Todos tiraban de sus arcos y las flechas apuntaban hacia mí En esta escena, si sin darme cuenta, tenía miedo de que no me dieran mil flechas para atravesar mi corazón Karma, ¿por qué estás con el rey demonio? Él te lastimó No tengas miedo, ahora estás de vuelta en el clan Los elfos de luz nunca tienen miedo Karma se sorprendió por esta acción de la tribu Rápidamente hizo un gesto con la mano y dijo ¿No entendiste a Lot, el diablo? El diablo va al territorio de los elfos oscuros Dijo que irá al elfo oscuro a tocar la porcelana Déjame guiar el camino, dejas que la tribu ponga a bajar el arma Lot te dijo en un largo suspiro después de escuchar las palabras de Karma Ya que esto es lo mejor, ahora no tenemos la capacidad de ser enemigos del diablo Lot habla en voz muy baja, gracias al casco del rey demonio, puedo escucharlo Escuchando el significado de Lot, ¿podría ser eso lo que les pasó a los elfos de luz? ¿Qué pasó en el clan? Karma también preguntó en voz baja Lot asintió levemente y luego saludó al arquero detrás de él Los elfos de luz guardaron sus arcos y flechas y desaparecieron en el bosque Parecía que estaban realmente bien, entrenado Diablo, aunque mis elfos de luz son hostiles al diablo Pero para enviar a Kama a casa, mis elfos de luz te evitarán el crimen de entrar al territorio por error Hay un bosque oscuro no muy lejos del sur Necesitas para encontrar el reino de los elfos oscuros está ahí Maestro diablo, este nieto está un poco nervioso cuando habla Realmente quiero que me golpee Le di una patada a Dawu, quien de repente se acercó Lot estaba un poco aturdido cuando vio mis acciones Luego tomó a Kama y se volvió y caminó hacia el bosque Kama se dio la vuelta y se movió un par de veces Aunque no pude escuchar lo que dijo, pude adivinarlo Ella debo decir que cuando la espere, también irá al territorio de los elfos oscuros Esperándote una piruleta, realmente te dejo ir y conocer a Yuri, cuánto lío tienes que agregarme Ahora que sabía la ubicación, tomé a un grupo de personas y caminé hacia el bosque oscuro ¿Cuáles son los elfos de la luz y los elfos oscuros más fuertes? Le pregunté a la Anstia en el camino No es fácil de decir, aunque la magia de la luz está muy restringida a la magia oscura Pero la magia oscura es muy extraña, especialmente la energía negra Hace que los elfos de la luz sean un dolor de cabeza Entonces, si toda la familia de elfos ligeros lucha contra nosotros ¿Quién tiene la mayor tasa de victorias? Con esta gente, si atacan este bosque, no sobrevivirán más del 30% Después de escuchar las palabras de la Anstia, sonreí levemente y dije Parece que algo les pasó a los elfos de la luz Solo espero que no tenga nada que ver con los elfos oscuros o Yuri Con preocupaciones y conjeturas, el grupo llegó al bosque oscuro en la boca del elfo de la luz Acabo de entrar en el bosque oscuro, me sucedió algo inesperado El bosque oscuro, fuera del bosque, no es muy diferente del bosque arca de los elfos de la luz Pero tan pronto como entras, la oscuridad y la humedad aquí todavía hacen que la gente se sienta incómoda Un grupo de nosotros entramos en este bosque Justo cuando estábamos preocupados por encontrar donde estaban los elfos oscuros Fuimos recibidos por un equipo de arqueros y magos elfos oscuros Y lo que más me sorprendió fue que el líder resultó ser Yuri Pero al ver que Yuri está a salvo, finalmente me sentí aliviado Estaba preocupado de que fuera ejecutada inmediatamente cuando llegara al territorio de los elfos oscuros Quien venga, traspase el territorio de mi clan, solo una muerte, 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 jejejeje Antes de que pudiera hablar, Yuri sonrió y la risa estaba llena de violencia y locura La risa sonó como Tokizaki Kakuzo ¿Qué le pasó a Yuri? ¿Fingió deliberadamente atacar para que yo renunciara a la idea de salvarla? Justo cuando todavía estaba aturdido, Yuri corrió hacia mí Su velocidad es extremadamente rápida, y vilo a mí en un instante En este momento, puedo ver que sus ojos ya no son pupilas negras, sino pupilas heterocromáticas Un ojo es normalmente negro y el otro ojo es azul Es como una llama del inframundo Yuri soy yo, el diablo Oye, oye, diablo, Yuri susurró una palabra De repente una corta daga formada de luz dorada apareció en su mano y atravesó mi armadura Esta serie de acciones no parecen actuar, Yuri, Yuri realmente no puede reconocerme Ella estaba en un estado muy extraño, ¿qué estaba pasando? Con cuidado La instía gritó preocupada y cantó a toda prisa, tratando de ponerme un escudo defensivo Aún se desconoce si la armadura del rey demonio puede resistir esta flecha de luz parecida a la muerte No me atrevo a sostenerla en grande y esquivarla apresuradamente Yuri, detente Justo cuando la instía y yo teníamos prisa, de repente hubo un fuerte grito Una persona salió del bosque, su rostro viejo, pero siempre se sintió un poco familiar Yuri detuvo obedientemente el movimiento de su mano y se dirigió al lado del anciano con una sonrisa Quien tocó la cabeza de Yuri con una expresión de agradecimiento No lo sé maestro rey demonio, ¿cómo se llama cuando se lleva a la gente a mi pequeño territorio de los elfos oscuros? La voz del anciano era áspera y muy áspera Tuve suerte y no puedo preocuparme por salvar a Yuri ahora La situación de Yuri está un poco mal Si no me doy cuenta de cómo ni siquiera la reconoció, no solo no se salvará, sino que también toma mi vida Jeje, no es nada, mi sirviente demonio Yuri te llevó Este rey es muy infeliz El señor del diablo bromeó, Yuri no fue llevada por nosotros, pero ella regresó sola Si está dispuesta a ir contigo, el viejo no la detendrá Después de escuchar las palabras del viejo elfo oscuro, me sorprendió mucho, así que estaba seguro de que Yuri no iría conmigo Yuri, ¿conocerás el castillo del diablo con este rey? Yuri me escuchó y dijo sin siquiera mirarme Soy Yuri del clan de los elfos oscuros, no tu sirviente No me sorprenden las palabras de Yuri, su estado en este momento es diferente al pasado Parece que este anciano tiene miedo de controlar a Yuri con algún extraño método secreto Es una especie de control mental Yuri parece hacerte sintonizar mejor que en el castillo del rey demonio Yuri es miembro de mi clan de elfos oscuros, y es normal obedecer las instrucciones de mi patriarca No te rías, Lord Demon, ¿tienes otras cosas? Por supuesto que algo está pasando Dejémoslo de lado por el momento sobre Yuri ¿Qué hay de tu tribu que hirió a mi sirviente demonio? Este rey no te engañará De esta manera, puedes confesar al señor con la indemnización Puedes elegir uno Señalé a Gandam que tarareaba a un lado Todavía había un poco de ira en su herida Las comisuras de la boca del anciano elfo oscuro se prisparon ligeramente Lord Diablo, las heridas de su sirviente serán tratadas por alguien para su tratamiento Además, mis elfos oscuros están dispuestos a compensarlo con 10 diamantes de fuego Cada vez que veo sus heridas, me siento triste 20, este es el sirviente mágico más poderoso del rey 50, el ataque de Yuri solo asustó al rey 100 100 es bastante satisfactorio Los diamantes de fuego son extremadamente raros en este mundo En términos de valor, un diamante de fuego ordinario equivale a un millón de monedas de oro 100 significa decenas de millones Al ver mi promesa, el anciano saludó a los dos miembros del clan desde un lado para dar unas palabras Y los dos miembros del clan se acercaron a mí No lo detuve Los dos elfos oscuros caminaron con cuidado al lado de Gandam y comenzaron a curarlos Colocaron sus manos sobre la herida de Gandam y se movieron de un lado a otro Todo fue succionado por la palma del elfo oscuro Los gritos de Ganoki nunca se han detenido, pero ahora la herida ya no es negra, y Shaway la está cuidando con cuidado Después de que los dos elfos oscuros regresaron al equipo, susurraron algunas palabras al oído del anciano y desaparecieron Maestro señor demonio, la herida de tu sirviente ha sido curada Más tarde, el anciano dedicará el diamante de fuego al maestro señor demonio La situación de Yuri parece muy complicada Si no averiguas lo que le pasó, ¿cómo puedes hablar de salvarlo? Es solo que la actitud del elfo oscuro me hace un poco difícil de manejar Los elfos oscuros son de hecho de la fuerza ordinaria del clan Este rey ha viajado una gran distancia para llegar a ti Es suficiente no pedirle al rey que se siente en el clan, así que está tan ansioso por ahuyentar al rey Los ojos del anciano brillaron indistintamente, y luego volvió a la normalidad y dijo con una sonrisa Es porque el anciano es negligente, y le pedí al señor rey demonio que se quedara en el clan mediodía y dejara que el anciano lo entretuviera Primero ingrese a los elfos oscuros y hable de ello, y luego el asunto solo se puede investigar lentamente El repentino cambio de Yuri quería ser inseparable a de anciano Todos están acampando en el mismo lugar Lanstia, Shawei, Fiora, Tu y los tres van con el rey al clan de los elfos oscuros Dau y Bella se encargan de Gandamu El rey Ruben no ha estado aquí durante tres días Sal del bosque oscuro, espera a que alguien nivele este bosque por mí El anciano elfo oscuro se rió y no pudo evitar decir que el orden monquino hablaba en serio y que el anciano lo trataría bien Entró en el territorio de los elfos oscuros El anciano envió a alguien para arreglar que los cuatro viviéramos en una casa, y el diseño de la casa todavía estaba en el pasado Desde el momento en que entré al campamento de los elfos oscuros con Lanstia y otros, Julie nunca nos miró de principio a fin, sino que siguió silenciosamente detrás del anciano, concentrándose en el anciano Mahou-sama, la hermana de Julie tiene miedo de que algo esté mal conmigo Parece que no estuvo en desacuerdo intencionalmente con nosotros Shawei me dijo con tristeza Bueno, Julie tiene miedo de que el anciano lo controle Acabo de terminar de hablar, Lanstia me miró con sorpresa ¿Tú, no conoces a ese anciano? Después de escuchar lo que dijo Lanstia, me sorprendió aún más ¿Cómo podría conocer a este anciano? No me encanta el baile en cuadrilla y ni siquiera imparto cursos de capacitación para ancianos Él, él es Terell ¿Qué? Me quedé desconcertado Recordé a Terell, quien personalmente quemó a la madre de Yuri con una antorcha Ahora el recuerdo es algo imaginativo ¿No está simplemente muerto? Vi claramente a Yuri poner su mano en su pecho En ese momento, el anciano elfo oscuro condujo a varios humanos a la habitación Uno de ellos sostenía un plato en la mano, sobre el cual se apilaban algunos diamantes rojos ardientes Cada uno de los cuales tenía aproximadamente el tamaño de un pulgar melique El anciano trajo diamantes de fuego Lord Diablo, debes descansar primero Y el anciano preparará un banquete para entretener a algunas personas más tarde Como la anstía dijo que el anciano era Terell, miré al anciano y descubrí que era muy similar Gracias por la amabilidad del patriarca, pero no sé cómo llamar al patriarca Jeje, viejo Terell Realmente es él El santo gritando Terell que fue atravesado en el pecho por la mano de Yuri Mi nombre es Anle, soy un hombre valiente y hasta un gran diablo Andamio de la ciudad de Capua Estaba de pie en el escenario y la audiencia debajo del escenario parecía ser el mismo grupo que ayer El grupo de personas que están frente a mí son de la mansión del señor de la ciudad En cuanto a por qué se paran frente a mí y me indigan, no necesito decir nada más Ayer, el doble de personas me siguió desde el mediodía hasta el mediodía Por la noche, ser guapo en resumen es un pecado La cuerda está tan fuertemente atada No hagas esto, abriré la puerta a un mundo nuevo si esto continúa Anle, eres tan atrevida El Tufey Yuan que habló es el señor de la ciudad Su cabello es mucho más saludable que el de Faedleau El mismo cabello rubio está peinado y está muy hábilmente acostado sobre su cabeza En cuanto al medio, un, el brillo del medio es demasiado deslumbrante para mis ojos Así es, este suelo es un mar mediterráneo En ese momento, me elogió por ser valiente, lo cual es normal Después de todo, derroté al rey demonio solo Gracias por el premio, señor de la ciudad Deja de mover tu llanta, no, es rabia Esto no es bueno para tu cabello Mira esta brisa, tu cabello no va a flotar Robaste el casco del rey demonio y sumergiste la ciudad en fuego y agua Dije Lord City Lord, ¿eres molesto? ¿No lo has explicado todo? Estrategias Estrategias ¿Entiendes? Piensa en ello con el círculo de cabello en tu cabeza Aún abusaste sexualmente de mi hija, Lena ¿Eh? ¿Lena es su hija? ¿Dónde se ven tú y Lena excepto por su cabello rubio? Mal, hay una familia de apellido Yuan que todavía vive al lado de su casa, el señor de la ciudad Señor, estaba equivocado Todo esto es un malentendido Escuche mi explicación Definitivamente podré darle una mentira satisfactoria No estoy pidiendo piedad, como el héroe número uno en la ciudad de Capua, soy el rey demonio No hay ninguna palabra para misericordia en el diccionario Esta es solo una contramedida utilizada en el entorno adecuado para aliviar al enemigo Busqué, la diosa de la basura se escabulló temprano en la mañana Cedero también bajó la cabeza y no dijo nada Un montón de desperdicio, solo finge estar muerto en el momento crítico Padre Por favor, no lastimes a Anle Sama Con un trago bajo, la caballero Lena llegó desde la distancia Padre, Anle es mi primer hombre después de todo Hola, Yuri, hablas con claridad, no es que no morí lo suficientemente rápido como para hablar así Efectivamente, Lina acababa de terminar de hablar Y los ojos del señor Tufi y Yuan se veían como campanillas de cobre Y el U de ocho caracteres en su boca se movió enojado La multitud de la audiencia también estaba alborotada Todo tipo de suspiros increíbles Es una lástima, una lástima Sí, qué linda chica Sí, qué buena carne, no mates al señor, déjame llevarla a casa Este, este sonido Eres tú de nuevo, ¿quién eres tú? De ayer a hoy, no me seguirás ¿Sigues haciendo negocios? Padre, nadie me ha golpeado nunca, pero este hombre sí puede Fue el primer hombre en golpearme Dobiyuan miró a Yuri, luego me miró a mí y suspiró No pude evitar pensar en las palabras del mago de la parálisis facial de cabello azul Se dice que Lena no sabe la razón Mientras sea su enemigo, incluso si es sólo una competencia, el enemigo la evitará mágicamente Atacar por varias razones Será mágicamente incapaz de atacarla Es una paladín profesional tan defensiva con un 100% de esquiva y cero golpes El valiente está feliz, robando el casco del rey demonio, atrapado en la ciudad y en peligro Cuando sea ahorcado Pero quiero cooperar con el maestro Federuo para hacer un plan para derrotar al rey demonio y tener el mérito de evitar la muerte Solteo un suspiro de alivio, todavía razonable Esta vez, el viaje a la ciudad de Capua fue más emocionante que ir solo al castillo del diablo El valiente confunde alegremente a la hija del señor de la ciudad e intenta abusar de la hija del señor de la ciudad Aunque fracasa, puede comportarse mal Una multa de 10 millones de monedas de oro Se puede pagar a plazos ¿Cuántos? Voy a ver a la hermana del cuñado de tu hermana ¿10 millones? Las monedas de este mundo son simplemente de tres tipos Cobre, plata y oro Una moneda de oro equivale a 100 monedas de plata y una moneda de plata equivale a 100 monedas de cobre ¿Cuál es el concepto de una moneda de oro? Si comes en la ciudad de Capua, puedes tener como máximo una moneda de oro Si insistes, puedes entender que una moneda de cobre es el acero de la dinastía celestial Una moneda de oro equivale a 10.000 yuanes La misión de todo el gremio valiente no supera las 10 monedas de oro No digas que una multa así me dará toda la vida, no puedo pagarla ni siquiera por 10 partos ¿Dónde está esto bien? Esto claramente me está privando de todo el dinero en esta vida Pero el castillo del rey demonio debería tener un millón de monedas de oro en la búsqueda Independientemente de mi sorpresa, incluso las personas bajo el escenario de tortura me miraron con simpatía 10 millones de monedas de oro son imposibles de ver para la gente común en esta vida ¿Mediterráneo, crees que puedo devolverlo? En serio Discutamos un precio, ¿qué tal una moneda de oro? Pequeño guerrero amle, no necesitas devolverlo Es solo que te convertirás en el enemigo de todo el reino de alguien Además, no especifico cuando lo devolverás En el futuro, todos los las monedas que obtengas serán entregadas a Lena Ella es tu persona a cargo Entiendo cuando escucho esto Eres tan bueno calculando ¿No es esto solo entregar tu tarjeta de salario? Parece que quiero reclutar a mi yerno Lina me miró con timidez y se acercó a desatarme Tengo que decir que Lena es una belleza No, esta moneda de plata es para este mes La devolveré todos los meses a partir de ahora Pero puede estar seguro del Mediterráneo Incluso si su hija recibe mi dinero No recibirá mi corazón Lina tomó la moneda de plata Se llevó las manos al pecho y sujetó la moneda de plata con fuerza Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta e irme La hostia de repente saltó al escenario entre la multitud Jadeando y estaba a punto de hablarme Eché un vistazo a esta diosa de la basura ¿Sabes que está aquí ahora? ¿A dónde fuiste? Tomé un sorbo involuntariamente Ya no me importa querer salir de aquí Tranquilo, paz, no lo hagas, no te apresures Algo grande Miré a la amstía con desdén ¿Qué más podía pasar? ¿Qué puede ser más grande de lo que he experimentado en los últimos dos días? He venido aquí dos veces por esta horca rota Basura, ya Me preocupan las cosas grandes Me di la vuelta y me fui después de hablar En ese momento, un guardia llegó desde lejos Rápidamente hacia la plataforma de ejecución Y se arrodilló frente al mar Mediterráneo Informe al señor de la ciudad Hay espías frente a usted El dragón, el dragón está despierto Miré a la amstía aturdida Pero ella asintió levemente Es realmente un gran problema Tan pronto como los guardias terminaron de hablar El grupo de personas que comían melones en la audiencia de repente se quedó en silencio Nadie desconoce lo que significa que el dragón se despierte El señor de la ciudad del Mediterráneo caminaba de un lado a otro, ansioso en su corazón La ciudad de Capua, como la ciudad defensiva más al sur del principado de Araín, en realidad tiene otro trabajo importante además de defender la invasión de los demonios, y es mirar a este dragón dormido La última vez que el dragón despertó fue hace mil años Según la historia de la ciudad de Capua, el dragón despierto quemó el pueblo con ira y fuego durante tres días, los cadáveres estaban por todas partes y las casas se derrumbaron Siempre ha sido un dragón legendario entre la gente, y no esperaba que se despertara en este momento Miré el mar Mediterráneo caminando de un lado a otro, y unos pocos cabellos dorados y cortos cayeron al suelo Cuando terminara, el mar Mediterráneo se iba a quedar calvo ¿Puedes ver claramente cuando esperas? Antes de que los guardias pudieran hablar, un rugido violento se elevó directamente al cielo No hace falta decir que este debe ser el rugido del dragón Date prisa, informa al rey Pide apoyo Inmediatamente convoque a los capitanes de los distintos guardias para discutir el plan de la cruzada del dragón Eché un vistazo al mar Mediterráneo Aunque no tengo buen aspecto, no puedo decir que mi trabajo sea eficiente, y no soy descuidado en absoluto Es bueno que Capua tenga un dueño de ciudad así Vamos, desperdicio, no hay nada malo con nosotros aquí Saludo a la Anstía para que se vaya de aquí Después de todo, para discutir el plan, al menos uno debe ser un valiente profesional de alto nivel No soy suficiente en el nivel intermedio Espera, paz, ustedes también se unen Ajá. No sé qué trucos está jugando este Mediterráneo Mansión del señor de la ciudad Mediterranean estaba sentado en la mesa redonda Aparte de mí, la Anstía, Cedero y la Caballero Lena, también estaba la maga de cabello azul con parálisis facial No conocía a los cinco hombres valientes restantes Sin embargo, parece que todos son vigorosos y poderosos, y deberían ser ocupaciones de alto nivel El dragón se ha despertado y dejará la guarida en dos días como máximo Nadie puede garantizar que no le harán nada a la ciudad de Capua Quiero escuchar lo que planeas hacer Mediterranean tomó la iniciativa para hablar Señor, el dragón, aunque nunca he peleado con él Pero es sólo una bestia Es más grande y puede escupir fuego No creo que sea demasiado difícil de tratar Dijo un paladín con armadura pesada Eh, chico ingenuo ¿Pero sólo una bestia? Esta bestia tiene miedo de que ni siquiera puedas lastimarte los dedos de los pies Lord City Lord, el poder del dragón está fuera de tu alcance, y es más seguro evacuar lo antes posible Dijo un valiente hombre vestido como un mago de cabello negro Mariquita, el segundo equipo está perdido en tus manos, un grupo de mariquitas Como capitán de la patrulla, en realidad quieres retirarte sin luchar Estoy esperando para retirarme, ¿qué pasa con el reino de Araín? ¿Qué dijiste? Eres un orangután muerto que sólo puede luchar Suficiente No estoy aquí para escuchar sus peleas Lord Faedero, ¿qué cree que debería hacerse? Fedro se tocó la cabeza calva Ahora parece estar satisfecho con su cabeza calva ¿Será que esa cabeza calva realmente puede agregar un crítico? Mi señor, el dragón de hecho no es algo con lo que podamos luchar El significado del territorio del dragón es muy fuerte, y el corazón de la venganza es muy fuerte Pero no lo olvide, mi señor, el nido del dragón está en el sur lado del castillo del diablo, y el castillo del demonio será llevar la peor parte de la batalla con el dragón Iré, tu primicia calva es un buen cálculo, ¿no está claro si quieres usar el castillo del rey demonio como carne de cañón? Parece que el rey demonio tiene que escapar Pero ya que sabes donde duerme el dragón, ¿por qué no lo matas mientras duerme? Un montón de idiotas Dije, ya que sabes donde está la guarida del dragón, ¿por qué no tomas la iniciativa de atacar durante tantos años y le das un escalofrío mientras el dragón duerme? Tan pronto como terminé de hablar, incluso la amstía me miró con ojos tontos Ah, hermano Angle, no sabes que el dragón dormido entrará en un estado petrificado Este estado es equivalente a la invencibilidad He enviado a cientos de hombres valientes a la guarida del dragón para atacar al dragón petrificado Como resultado, todo es en vano Solo puedes enviar a alguien para que controle de cerca la dinámica del dragón Ese fue el caso, sonreí torpemente Parece que esta vez debo poder luchar contra el dragón Acabo de decir que el dragón definitivamente atacará el castillo del rey demonio después de despertar Después de que el castillo del rey demonio se rompa, la ciudad de Capua está en un desastre Así que sugiero, Faedro tocó la pala calva y dijo Únete al diablo ¿Qué dijiste? ¿Es esto lo que debería decir tu valiente número uno? Une fuerzas con el malvado rey demonio y pierde lo que dijiste Maestro Faedro, lo respeto como el primer hombre valiente ¿Pero es su sugerencia demasiado absurda? Todo tipo de dudas surgieron por un rato Miré a la anstía, ella también frunció el ceño y me miró impotente Cállate Lord Faedro acaba de hacer una sugerencia Realmente no va a unir fuerzas con el rey demonio Además, incluso si estamos dispuestos a unir fuerzas con el rey demonio ¿Crees que el malvado rey demonio se unirá a nosotros para luchar? ¿El dragón? Rugió el Mediterráneo Jaja, el malvado gran diablo podría estar unido a ti Pero es difícil decir si la gente bajo el gran diablo está de acuerdo o en desacuerdo Padre, aunque el gran rey demonio es muy malvado Pero en este momento de vida o muerte, creo que debería estar de acuerdo Lina me miró, de repente bajó la cabeza y dijo con un giro ¿Qué significa esta mujer caballero con el potencial de sacudir a M? ¿Es posible conocer mi identidad? ¿Es esto imposible? Oh, esta maravillosa mujer caballero fue trasladada al gran diablo Pensando así, temble por todas partes El dragón está despierto, la situación es urgente Ahora el enemigo es el único, el dragón En este caso, les pregunto, esperen, ¿cuántos apoyan la alianza con el diablo? Federo tomó la iniciativa y dijo que luego los caballeros de la parálisis facial de Lina También estuvieron de acuerdo Incluso Lanstía se unió a la diversión y aceptó esta resolución Además, los caballeros con armadura pesada que previamente habían abogado Porque el dragón saliera de la estación Cinco de las once personas presentes han estado de acuerdo con esta decisión Los cuatro capitanes restantes se opusieron Parece que el que esta decisión pueda entrar en vigor depende únicamente de cómo yo decida Miré a Lanstía y a los demás De hecho, es un momento de vida o muerte Los llamados labios y dientes están fríos Y si el dragón es realmente como dijeron Entonces se desconoce si el castillo del rey demonio puede soportarlo Estoy de acuerdo ¿Cuántos años tienes? Solo eres un ladrón, un mentiroso que robó el casco del diablo Y ahora está de acuerdo con esta resolución Sospecho que eres un agente encubierto enviado por el diablo El mago mariquita que se opuso a la retirada antes de repente me atacó Oh, mi temperamento, robé el casco del rey demonio ¿No lo has entregado todavía? ¿Estás buscando piratería? Suficiente Estoy de acuerdo El Mediterráneo dio una palmada en la mesa y gritó Cedero, Lena, Egi, Anle y Lanstía Ustedes cinco van al castillo del rey demonio para discutir con el rey demonio Y depende de ustedes Ciudad Capua, no, el destino de todo el reino de Arein depende de ustedes Tú Eres Mediterráneo, ¿me dejas ir al castillo del demonio para hablar con el demonio? Miré a Lanstía que estaba sonriendo y a Faedro que estaba emocionado Este nieto está tan emocionado de ir al castillo del rey demonio ¿Extrañas a Gandangu Dawu? Realmente es un pervertido Castillo del rey demonio, salón del trono Tianbao Siseo Dime que alguien ha venido al castillo del rey demonio Oye, mi sirviente demonio, Gandangu Dawu Ve y da la bienvenida a tus buenos amigos Recuerda entretener a Aosen Los ojos de Gandangu se iluminaron cuando lo escuchó, y tocó la peluca dorada que llevaba, su boca sonreía hasta la base de sus orejas, y seguía murmurando Querida, estás a punto de tener una nueva pareja, jeje Jeje Dawu usa una máscara con expresiones divertidas, aunque no puede ver ninguna expresión, no es difícil decir por su postura de caminar que está igualmente emocionado Eh, bastardo bajó el látigo en su mano primero No mucho después, Gandangu y Dawu vinieron a verme con Federo y su grupo La caballero lena y el mago de la parálisis facial están bien, pero Federo no puede evitar murmurar Te dejaré crecer cabello para tirar, por favor no me dejes vencer Definitivamente te dejaré crecer cabello para tirar, por favor no, se acabó, Faedro, esta primicia calva, realmente se rompió con estos dos trabajos extraños Estos dos osos todavía saben que es bueno no hacerlo con mujeres, pero esta primicia calva también es sólida, y no importa si la juegas un par de veces ¿Por qué estás esperando para irrumpir en el castillo del rey de nuevo, y puedes sobrevivir al medio paso sonriente del rey? Joven valiente, te respeto y te digo por qué El sonido resonó a través del casco en todo el pasillo Estoy muy satisfecho con el sistema de cambio de voz del casco ahora El gran diablo hablará así, debería ser tan eténeo Los ojos de Federo estaban originalmente embarrados, pero mi voz estaba conmocionada y él se sintió aliviado Mirándome, tomó aliento Lordemon, ahora el dragón ha despertado Fingí estar sorprendido y miré a los tres de Federo Entonces, ¿el despertar del dragón tiene algo que ver contigo esperando para entrar en mi castillo? Vamos, el sirviente de este rey, cuida a este rey y sirve a estos valientes de nuevo No importa cuán urgente sea discutir la paz, pareceré un diablo como un diablo Si surge y se resuelve, los siete monstruos en el harén definitivamente sospecharán Aunque este grupo de cosas raras tiene un coeficiente intelectual negativo, todos son fantasmas y fantasmas La instía sonrió satisfecha conmigo, como si sintiera que me estaba volviendo cada vez más diabólica Bah, basura, ¿qué miras? La instía solo quería enojarse, Federo habló primero Lordemon Lord, el poder del dragón es comparable a la ira del cielo No se puede resistir a Capua, y tu castillo es inevitable Antes de tal crisis, le ruego a Lordemon Lord que coopere con la ciudad humana por un corto tiempo Maldito valiente No puedes resistirte a Capua, el castillo de este rey es tan fuerte que puede ser sacudido por un simple dragón Deja que este rey coopere contigo, un humilde valiente ¿De dónde viene tu coraje? Ya Estos siete monstruos están muy satisfechos con mi acercamiento, a excepción de Yuri, el resto le dio un mordisco a Federo Yuri me miró y sonrió, como si entendiera mi intención Maestro rey demonio, mi maestro El poder del dragón es exactamente como dijeron los valientes Puede que no sea necesario discutir la paz, pero espero que los demonios desdeñen hacer amigos con los humanos También podríamos enviar tropas juntas, lideren el uno al otro y acuerden lo mismo Es hora de luchar contra el dragón Tú, Lee, toma a tu sirviente, presuntuoso ¿Cómo puedes hablar por los valientes? Yuri se arrodilló apresuradamente sobre una rodilla y dijo que su sirviente la había condenado Federo me miró y me guiñó los ojos, sé lo que quiso decir Está casi hecho, y luego finjo que se ve obligado a perderse un evento importante Oh, eres calvo, ¿todavía quieres controlarme, el diablo? ¿Dejaré ir esta oportunidad de fingir ser tan fácil? Yuri, lo que dijiste es correcto Este rey está emocionado Este valiente feo, este rey es muy infeliz, así que acaba con él primero Este rey tiene que ser bueno con estas dos señoritas, no con estas dos mujeres Buena plática La caballero Lena y la maga de la parálisis facial Allí temblaron cuando lo escucharon y me miraron con horror Bajo la influencia de Gundam Widao, Federo fue sacado del salón Y poco después volvieron a aparecer los gritos, uno de consuelo y otro de miedo Mi sirviente, Yuri, mi rey te pregunta, ¿cómo crees que deberíamos cooperar con los valientes? Maestro Wii, la gran cantidad de dragones por conquistar no es buena Los ataques de los soldados ordinarios son inútiles en absoluto El sirviente sugirió que nosotros, la raza demoníaca y los valientes humanos Deberíamos tener 5 personas cada uno para formar un equipo de cruzada Y ve a la guarida del dragón de inmediato Asegúrate de matar al dragón antes de que salga de la guarida Este rey puede hacer lo que usted dice Es una forma de que 5 personas trabajen de forma independiente y luchen juntas contra el dragón Mi sirviente, ¿tiene alguna objeción para esperar? Las gemelas Lolita, Julie, Shaway y otras que todavía están en el pasillo asintieron E incluso Tianbao siguió siseando, esperando encontrarse con el dragón gigante Dije en mi corazón, Tianbao, no hagas problemas Un bicho como tú solo sirve para actuar en una serie de televisión Valiente humano, la sugerencia de este rey, ¿tienes alguna objeción? Lina y Alli tenían caras pálidas, no se atrevieron a hablar por un tiempo Solo podían asentir levemente con la cabeza En ese caso, espera a que los humildes valientes se vayan Espero ver a tus 5 personas más fuertes aquí por la noche Si no puedes llegar a la guarida del dragón mañana por la mañana Incluso si el dragón no ha destruido Capua, este rey, también llevaré a los soldados a conquistar Castillo del rey y demonio, salón del trono Despidí al trío de hombres valientes y divertidos, y me senté en el trono con una profunda reflexión No lejos del trono estaba mi harén de 7 demonios y fantasmas Hanle, ¿de qué te preocupas? ¿Te gustaría ser amable y hermosa? ¿La diosa justa y encantadora te iluminará? Va, excremento plando del pecho Ah. Fue coautora de esta diosa de la basura para admitir que ella era basura Y no importaba si otros le decían que todavía no estaba contenta con su pecho plano No me gusta que crezcas No sé qué tan fuertes son estas personas Esta vez la cruzada contra el dragón es más como enviarlos a la muerte Estoy un poco indeciso sobre quién debería ser enviado Ah, nuestro gran diablo, en realidad piensa en el demonio Realmente eres cada vez más como un demonio Eché un vistazo a la angustia que se reía y fue exactamente lo que dijo En la corta vida con estos monstruos, se siente que estos demi-humanos también son demonios, aunque no son humanos Pero, ¿cuál es la diferencia con los humanos? La misma alegría, ira, tristeza y alegría La misma preocupación y tristeza Todos estos son personas vivientes Realmente me estoy volviendo más y más como un demonio Mi sirviente, este rey te pedirá que esperes, esta cruzada de dragones ¿Alguien puede partir voluntariamente? Tal misión de muerte, no elegí asignarla obligatoriamente Les di a estos demonios la oportunidad de elegir El sirviente está dispuesto Acabo de terminar de preguntar, estos demonios y fantasmas respondieron juntos, incluso Tianbao Siseo Ante el peligro, ninguno de estos supuestos demonios decidió retroceder Por primera vez, sentí un shock Este viaje puede morir El sirviente está dispuesto Miré a Lanstia y ella sonrió Por primera vez que la sonrisa de esta diosa basura era tan brillante Ella se acostó en mi oído y me susurró Esta es mi gente encantadora Capua City, fuera de la ciudad El asunto de discutir la paz con el rey demonio contra el dragón no es la clave Lo principal es si los siete miembros de su personal están de acuerdo Debería haber ido a la discusión sobre el castillo del rey demonio esta vez Pero por alguna razón no puedo ir Espero que el maestro Han le pueda ir por mí Bald Fedro acababa de terminar de hablar, Lena y el mago de la parálisis facial estaban desconcertados Y parecía que no entendían por qué Fedro estaba tan seguro El nombre del mago de la parálisis facial es Aili, que se considera un mago intermedio No es de extrañar que Fedro esté tan seguro En la batalla anterior fuera de Capua, ya sabía el hecho de que el primer héroe sabía que el diablo era en realidad suyo Es solo que lo que tengo curiosidad es que papel es Lanstia en sus ojos También sabe que Lanstia es una diosa ¿Qué dijiste calvo? ¿Cómo puedes estar seguro de que el diablo estará de acuerdo? No es calvo, es Fidro Este asunto es extremadamente secreto y no es algo que puedas tocar En resumen, el peligro de este mundo es mucho más que la raza demoníaca dirigida por el rey demonio Durante mucho tiempo, los humanos y las razas demoníacas han luchado entre sí, siendo cada uno sus enemigos naturales De esta manera, la raza demoníaca ha crecido, y la raza humana también ha crecido Esta es una fuerza poderosa El poder de la alianza se duplicará aún más Miré a Lanstia y ella giró la cabeza para evitar mi contacto visual No hace falta decir que esta basura debe estar escondiéndome algo Convertirme en un rey demonio no será la simple razón por la que he dicho antes Y los deseos largamente anegados de los humanos y los demonios no son como se expresaron anteriormente El mundo parece más complicado de lo que pensaba Aunque hay mucha incertidumbre, estoy absolutamente seguro de que nunca habrá una alianza entre humanos y demonios Porque yo, yo soy el diablo Calvo, que es muy noble, pesa el diablo del mundo ¿No escucharán sus subordinados sus palabras? ¿Se pierde el coeficiente intelectual con el cabello? No es un calvo, es fidro Anle, todavía eres demasiado inocente Las profesiones intermedias no pueden tocar los secretos de mi nivel O los grandes secretos que sólo mi primer valiente puede entender en este mundo Después de todo, soy el número uno Valiente Oh, jaja Este bastardo, soy el diablo, dices que puedo tocarlo o no Te deseo un agradable viaje al castillo del diablo, desperdicio, vámonos Me llevé a la Anstía, que seguía gritando, y regresé al pueblo con la expresión de sorpresa de Federo Capua City, al sur de la ciudad, mi antigua mansión Desperdicio, explica lo que dice la primicia calva La Anstía se crispó, aparentemente de mala gana Ese chico calvo es una enfermedad de segundo grado En este mundo, aparte de los demonios, donde hay peligro para los seres humanos, oh, el dragón también es considerado un peligro Boom con un sonido fuerte ¿No finjas, has escuchado el trueno? Las mentiras serán alcanzadas por un rayo Tan pronto como terminé de hablar, Ill se apresuró a entrar con la cara negra Maestro Angle, cuando Crewe estaba cocinando, hubo otra explosión La olla y la olla habían desaparecido ¿Crewe está muerto? No no Oh, es una lástima, está bien, no tengas miedo, esto no es algo común, ve a darte una buena ducha Crewe no se preocupa por él, es flaco Despidí a Ill con una mirada de pánico, continué interrogando a la Anstía Vamos, ese calvo sabe algo que yo no sé Mail, paz, no sospeches Además, Fedro no sabía lo que le dije Mi jefe dijo que entre los hombres valientes, habría un valiente que sabía que yo era asistente del rey demonio Él también sabía que el rey demonio fue arreglado por Dios Sopes a los roles de humanos y demonios Esta persona es Fedro Realmente sé mucho Miré a la Anstía, que estaba a punto de llorar sincera y ansiosamente Solo podía dejar pasar este asunto por un tiempo Si este mundo es tan simple en la superficie, tengo que descubrirlo yo mismo En este caso, volvamos primero al castillo del rey demonio No sé si los siete monstruos estarán de acuerdo No te preocupes, estarán convencidos con el encanto del rey demonio Anle Sama Vamos a esperar a Fedro, y probablemente estará allí pronto Oye, esa primicia calva está aquí para enviar experiencia nuevamente Gundam without definitivamente estarán muy felices Castillo del rey demonio, salón del trono ¿Qué pasó con el castillo del rey demonio durante unos días cuando el rey estaba fuera? Vuelve con Lord Demon, todo está bien Si no fuera por Shagway para atacar por la noche, un, Shagway encontró a Lord Demon No estás allí, no sé si Lord Demon está fuera, tu regreso tardío me preocupa un poco ¿Qué? Al escuchar las palabras de Yuri, no pude calmarme durante mucho tiempo ¿Atacar de noche? Es una pérdida dijiste que estoy bien para ir a Capua y vivir los dolorosos días de correr al atardecer y ser seguido por otros Quédate bien en el castillo, qué bonito que te ataquen de noche La hostia me miró con desprecio Maestro diablo, saliva Sonreí torpemente y me tranquilicé Gundam, no niegues con la cabeza, luce mareado Este rey escuchó que el dragón está despierto Tan pronto como bajé la voz, el salón quedó en silencio Parece que la atmósfera está un poco helada Atrás, Lord Demon, el dragón de hecho se ha despertado, y me temo que saldrá de la guarida en dos días La última vez que el dragón se despertó, ¿cómo resistió el castillo del rey demonio? Hace miles de años, el dragón se despertó y atacó por primera vez la ciudad humana de Capuya Los héroes de la ciudad resistieron desesperadamente Cuando el dragón herido pasó por el castillo del rey demonio, el dragón herido fue herido por mí y por otros Así que regresó a la guarida y se durmió No pude evitar tomar un respiro después de escuchar las palabras de Yuri Esta es también una combinación de semillas mágicas ¿No mataste al dragón? Yuri, ¿el dragón es tan poderoso? HMPH, no es algo que puedas derrotar de todos modos Te lo digo, tonto rey demonio Cada vez que el dragón se despierta de un sueño profundo, su poder se fortalecerá El dragón gigante actual no es algo con lo que puedas lidiar con el tonto demonio rey en absoluto Incluso si evacuamos, es inútil El dragón tiene una fuerte venganza, y es inútil despertar después de mil años Incluso si escapamos al fin del mundo Hum Jejeje, estoy dispuesto a morir con Lord Demon Jejeje Ah, los bautismos de Tsundere y Bindjiao, perdidos hace mucho tiempo, los hacen sentir muy felices Asqueroso, ah La hnstía me miró con disgusto ¿Por qué el dragón atacó repentinamente la ciudad humana de Kapua hace mil años? No hay ninguna razón, tal vez porque la ciudad humana fue construida en su territorio Si este es el caso, sería demasiado irrazonable Sería mejor cambiar la ciudad ¿Por qué tienes que estar obsesionado con este lugar? ¿Hay oro o diamantes bajo tierra? Miré a la hnstía y ella extendió las manos, diciendo que ni siquiera lo sabía Ejem, Yuri, para ti Si realmente luchas contra el dragón, estarás seguro de cuánto Regresa con Lord Demon, 40% ¿Y si agregamos valientes humanos? Acabo de terminar de hablar y todos se sorprendieron nuevamente, obviamente no esperaban que preguntara así Este rey está diciendo, que el valiente humano sea carne de cañón 70% Pero Lord Demon, ¿cómo pueden los seres humanos estar dispuestos a ser carne de cañón? Yuri, este rey tiene la corazonada de que los humanos estúpidos vendrán al castillo para discutir la paz con este rey Miré a lo lejos, deliberadamente fingiendo ser profundo y dije Esta mirada realmente parece un gran diablo malvado Por la tarde, en las afueras del castillo del diablo, en un cruce de caminos Miré a los cuatro valientes traídos por Federo, la caballero Lena, la maga de parálisis facial Ailey Y los dos valientes que estuvieron una vez en la cámara de la mansión del señor de la ciudad Equipo de la guardia ValdeScoop, no te dije, Gundam, no te dejes llorar Scrabble, ¿harás una copia? ¿Has jugado el juego? Tienes dos tanques, dos magos, un espadachín cuerpo a cuerpo inaugurando en tu equipo ¿Es esto realmente razonable? Además, un mago y un tanque tuyos siguen siendo basura ¿De verdad estás aquí para atacar al dragón? Federo vio que el rey demonio lo llamaba calvo Estuvo un poco aturdido por un tiempo, mirándome aturdido No es una primicia simple, es Federo El dragón es demasiado peligroso, nadie quiere ir Y la coerción y el señuelo del señor de la ciudad pueden contar a estas personas juntas Faedro sonrió con amargura y no pareció querer mencionarlo Esto también es muy fácil de entender Es normal que nadie quiera entender la muerte Maestro diablo, estas seis personas son gusanos Si, todo el castillo del rey demonio fue enviado y ninguno de ellos decidió renunciar Como un mano valiente, debería estar muy feliz con tal alineación Primero, puede debilitar la fuerza de los demonios Y segundo, puede reducir las bajas o más Pero no sé por qué, pero no puedo ser feliz En el momento en que dejé el castillo del rey demonio Judé en secreto que, además de la amstía Las siete personas en esta cruzada de dragones regresarían Y mucho menos los seres humanos Jeje, joven valiente Los demonios no son todos codiciosos de vida y miedo a la muerte Cuando dije esto, no fui Federo quien más sintió la tristeza, sino yo Pero si lo piensa desde otro ángulo Puede comprender que estos demonios han vivido durante miles de años Y que la vida puede no ser importante para ellos Los humanos solo tienen 100 años de tiempo, y el miedo a la muerte es más profundo de lo que cualquier raza entiende Federo suspiró y dejó de hablar Está bien, no digas tonterías Mis sirvientes Dirígete a la guarida del dragón La guarida del dragón se encuentra en el suroeste del castillo del rey demonio Para llegar a este lugar, debes pasar por un lugar llamado Bosque Oscuro Donde viven una gran cantidad de demonios y bestias No le tengo miedo a los demonios En cualquier caso, también soy un rey demonio Pero Warcraft es un poco difícil de manejar Estas bestias no pueden entender las palabras humanas El valiente y el demonio se dividieron en dos equipos La amstía y yo caminamos frente al demonio y Federo caminó frente al equipo valiente Aprovechando la noche, caminó con cuidado por este bosque oscuro Espera, Lord Demon, algo se está moviendo El elfo oscuro Yuri es como un pez en la noche Lo que dijo en ese momento me sorprendió Ponga un círculo, cuidado Di una orden, y el crujido proveniente de la hierba, no lejos de la noche tranquila Fue realmente extraño y aterrador Los dos equipos se colocaron en un cuadrado circular y miraron la fuente del sonido Popsi, caca El sonido es cada vez más fuerte, y no mucho después Un pequeño monstruo blanco parecido a un zorro salió de la hierba Hola, resultó ser Jueu Caminé hacia el pequeño zorro Este tipo de bestia se considera el nivel más bajo, nada agresivo Es una especie de mascota Suavemente levanté al zorro de las nieves, lista para burlarse Maestro diablo, ten cuidado Eso Yuri acaba de terminar su voz, y en mi sorpresa Un estallido de electricidad me hizo sentir entumecido Eso, eso es un zorro eléctrico, muy espíritu Me siento muy emocionado y lleno de energía en este momento Bueno, es refrescante Dejé caer el zorro eléctrico y di unas palmaditas en la armadura que todavía estaba nadando en electricidad Este rey sabe que este rey tiene un poco de sueño Usa este simple monstruo para aliviar su fatiga Maestro diablo, ¿no me dijiste que serías alcanzado por un rayo si fingías ser forzado? ¿Cuenta como si fingieran electrocutarte? La hostia sonrió y se estremeció No solo la hostia sonrió feliz Lena y la maga de parálisis facial Ailey también se cubrieron la boca y se rieron entre dientes Aunque no puedo ver con claridad, siempre pienso que la sonrisa de Ailey es hermosa Desperdicio, ah Ah, ¿por qué no te electrocutaste? Gluck De repente, una risa repugnante vino del bosque Es fácil morir, puedo satisfacerte Coco Esta voz no puede distinguir entre hombres y mujeres, pero suena insensible al cuero cabelludo ¿Quién? Soy el diablo Grité, y el rugido del diablo atravesó el bosque oscuro, sacudiendo a los pájaros del bosque posados Diablo, ríete, no mucho después, la hierba y los árboles alrededor del bosque hicieron un crujido Las antorchas se encendieron de repente Uno tras otro, los demonios salieron del bosque, parecían semiorcos La cabeza no es tan corpulenta como la de los orcos, es muy normal, lleva una capa, está bien envuelta y se ríe sin cesar Puedo relajarme, siempre que sea un demonio, es fácil de manejar, también soy un gran rey demonio de todos modos Semiorcos inferiores, no se inclinen después de ver al diablo Arrodillate ¿Tú también eres digno? Diablo hipócrita, perro corriendo humano Me sorprendió Al principio escuché esta frase que se refería al rey demonio y a estos héroes humanos, pero es fácil para la gente pensar que él está diciendo que el rey demonio es un perro que corre de los humanos ¿Podría esta persona tener algún entendimiento del hecho de que el rey demonio es un ser humano? Un día, el gran dios demonio de mi señor descenderá del cielo, y las alas de los siete dioses sirvientes se extenderán por todo el continente, desastres y plagas, sangre y lanto Ustedes, humanos codiciosos e ignorantes y demi-humanos cobardes e hipócritas Las razas morirán Mi clan son los verdaderos demonios Solo mi señor son los verdaderos demonios Vivi balbucea, sigue, ¿tienes una enfermedad severa S2? ¿Como un clan de demonios, no me adoras como a un rey demonio? ¿Todavía balbuceas conmigo? Realmente no puedo entender de qué está hablando el segundo paciente Chuk, solo la sangre puede convertirte en un demonio hipócrita, recuerda No mereces que te llamen demonio El paciente S2 señaló con una mano, y los orcos detrás de él inmediatamente me atacaron Juega, juega Está bien, está bien, no te inclines si no te arrodillas, vamos Este diablo ya no está enojado Vamos, tengo miedo de la forma en que este rey está enojado Y dije que puedes irte ahora, oye, no vengas aquí Maestro diablo, eres muy relajado ¿No viste que la gente realmente quiere tu vida? Es mejor tener estas tonterías, lo sé, me escabullí Ah, rey demonio idiota, no quise decir eso ¿Por qué todavía estás aturdido, golpéalo, golpéalo? Sí, la instía, tienes razón Mis sirvientes, golpeanlo, joder Di una orden y los siete regimientos del AREN fueron enviados, y Tianbao también comenzó a atacar a los semiorcos que atacaron La escena fue muy caótica por un tiempo Incluso si es un dúo divertido, el tanque paladín femenino que esquiva al 100% y el mago de la parálisis facial que golpea al 100% de los compañeros de equipo también participaron en el grupo de batalla Pero en este tumulto, Federo se puso de pie y miró a su alrededor aturdido Maestro diablo, ¿acabas de llamar para golpearlo o golpearlo? ¿Dónde diablos? Lo he estado buscando durante mucho tiempo Esta primicia calva, y realmente fue a atrapar un pollo Le di una bocetada a la calva de Federo Golpéalo primero, su madre se lo queda para el final Ok Federo lanzó un grito extraño, levantó su espada y cortó hacia el orco Debo decir que es el hombre valiente número uno sin ninguna pérdida Este movimiento es rápido y violento Miré al grupo de batalla, la caballera sigue siendo una burla de los gritos extraños Pero las personas transparentes generalmente son ignoradas por innumerables orcos, y ni siquiera tienen la intención de detenerse El mago de parálisis facial Aili todavía le arrojó una bola de fuego sin cansarse de eso Lo vi todo en un sudor frío y rápidamente me alejé de sus dos La lucha de las personas restantes también es maravillosa El Gundam pirateado de Gandamo es muy flexible para moverse y cazar, y sigue gritando a su cabello que no se vaya Tianbao y la Tsukubo cooperan muy bien, uno queda atrapado por la seda hilada y un látigo es batido Dau, que estaba enredado con los orcos, miró fijamente el látigo en la mano del Tsukubo Sabi Deja que innumerables orcos lo golpeen Él cooperó con la enfermiza vampiro Loli Bella La daga negra rota en la mano de Bella brillaba débilmente Ella apuñaló al semiorco con una sonrisa maliciosa en su rostro, y había una risa en su boca Solo siento una espalda fría Fiora, ven aquí y bájate Llamé a la tsunderelor y Fiora, que sostiene una hoz negra exagerada en la mano sola Fiora es un grupo gótico, muy glamoroso Estás aquí para proteger al Anstia, este rey va a conocer al paciente con la segunda etapa de cáncer secundario en persona HMPH, lo sé, no quiero ayudarte Solo quiero proteger al Orlanstia No me malinterpretes, tonto Además, debo volver con vida Hum Supo Toqué la cabeza de Fiora, y ella no la esquivó, mirándome con las mejillas rojizas Oye, ¿por qué necesito protección? Diablo, ¿qué vas a hacer? No te preocupes, soy el diablo Este paciente secundario 2 parece saber algo, el diablo se encontrará con él en persona Ignoró los gritos de la Anstia detrás de él Pasé directamente a través de la multitud cuerpo a cuerpo y caminé hacia los pacientes con cáncer secundario avanzado Oye, realmente parece un gran diablo Espera, te mostraré lo que es, el verdadero diablo Bosque oscuro, estoy de pie frente al segundo paciente que está bien envuelto en una capa negra Pacientes con cáncer secundario avanzado, no están salvados Rindanse, sus semiorcos son todos puntos de experiencia Chuk, ¿me rindo? Gran diablo, eres realmente estúpido ¿Crees que mi propósito es matarte? Pero es mejor matar a la naturaleza, ríe entre dientes No es para matarme, tu cerebro de paciente de segundo grado no está en casa Él preparó una emboscada mientras el rey demonio guiaba a su equipo para conquistar al dragón Y dijo que no era para matarme Y muchos más ¿De camino a derrotar al dragón? ¿Podría ser que este paciente de S2 esté retrasando al dragón por tiempo? Hablando de eso, este dragón también es extraño, pero se despertó ayer Sin embargo, hace mucho que no sale de la guarida ¿Es posible que un dragón todavía considere su imagen? ¿Despertar y tener que bañarme, cambiarse de ropa y salir limpio? El gran diablo ignorante, ya que no sabes, entonces no necesitas saber El segundo paciente acababa de terminar de hablar y se quitó la gorra de la capa, dejando al descubierto un rostro Se trata de un rostro humano, de unos 30 años, con una cicatriz en el rostro Ambos ojos estaban hundidos y sus ojos estaban en blanco, y no se veían como una persona viva de ninguna manera Sus manos escondidas en sus mangas también están expuestas en este momento Sus manos están tan secas como ramas y sostiene una raga que brilla con luz negra El segundo paciente lamió su raga y se rió de manera extraña Mi raga está envenenada ¿Oh? Entonces mueres lentamente, tengo algo que hacer, adelante Me quedé mirando al paciente de segundo grado con una discapacidad cerebral y yo mismo lami la raga venenosa ¿Qué dices de tu foto? ¿De dónde salieron tantos problemas? ¿Por qué los malos siempre fingen lamer sus dagas? Hay que envenenarlos No necesito luchar contra esto Este nieto parece haber sido jugado hasta la muerte por él mismo Aplaudí, listo para saludar a mi grupo de la REN para que dejaran de molestar a estos semiorcos Siempre siento que hay algo en el dragón que debe detenerse rápidamente Tan pronto como me di la vuelta, vi a la Anstia gritándome No es bueno Me sorprendió secretamente El segundo paciente secundario es como un fantasma, con una raga venenosa en la mano atacándome No hubo forma de esquivarlo por un tiempo, y la raga atravesó mi corazón ¿Morir para morir, eh? Espera, lo que llevo puesto es la armadura del rey demonio ¿Puedes perforar esta daga? El paciente de segundo grado también se sorprendió un poco Chuk, diablo cobarde, incluso con armadura No solo estás en segundo grado, también eres ciego, así que ¿por qué no lo uso todo el tiempo? ¿Y dijiste que tu daga es venenosa y no la lamiste? ¿Por qué no te moriste? Odio a la gente que no dice nada Chuk, porque soy una persona muerta Tan pronto como el segundo paciente terminó de hablar, la daga que estaba en mi armadura de repente usó fuerza Subconscientemente quiero dar un paso atrás y evitarlo Bajo mi mirada, la daga no penetró la armadura, sino que se convirtió en una columna de humo negro y golpeó mi cuerpo Mi corazón no es bueno, este humo negro debe ser un humo venenoso El dolor de la escarcha en mi mano agitó desesperadamente y ahuyentó el humo negro, pero el humo negro no se podía disipar si había alguna sustancia En medio de la risa repugnante del paciente de segundo grado, la armadura de su pecho estaba a punto de corroerse Estoy un poco desesperado Este extraño humo negro es realmente difícil de manejar Con cuidado Con un sonido de precaución, una luz dorada atravesó repentinamente hacia mí desde detrás de mí y golpeó directamente al humo negro El humo negro se retiró como un enemigo natural y se retiró a las manos del paciente de segundo grado Solo el paciente de segundo grado golpeó el humo negro levemente Una espada larga exagerada apareció, y todo el cuerpo de la espada era como humo negro Era mucho más malvado que la espada de la victoria en mi mano que había sido transformada en una apariencia azul oscuro por la ansía Grito Espada de la plaga, Avis Con un extraño grito del paciente de segundo grado, la espada larga negra en su mano de repente se desintegró en una nube de humo negro El humo negro originalmente era solo una nube, y de repente explotó El espeso humo negro envolvió al paciente de segundo grado De hecho, esto aún no ha terminado, este humo negro está flotando hacia la gente que todavía está luchando A este humo negro ya no se le puede llamar humo negro En el humo negro, los esqueletos con caras distorsionadas mostrando un estado de lucha, y los gritos y llantos que resonaban en el cielo Simplemente sentí que mi corazón estaba lleno de tristeza y miedo, y miré sin comprender el humo negro que me golpeaba De repente, un aullido de dolor sonó en mis oídos y de repente me volví sobrio Mi pasto, que sucio está tu nieto, las cenizas de tu cuerpo son tan exageradas, te estás muriendo No luches, corramos No sé quién gritó, y todo el campo de batalla se volvió caótico en un momento Los semiolcos, mi harén y los héroes chocaron como moscas sin cabeza Sé que cuanto más esta vez, menos caos Cucharada calva, tú te llevas a los valientes, este rey se lleva a los demonios, retírate primero Bajo mi orden, el grupo del harén de siete hombres más lanstía corrieron hacia mí Federo y yo corrimos desesperadamente con dos grupos de personas, y el humo negro detrás de ellos perseguía a la muerte como un dios de la muerte Los semiolcos que no escaparon a tiempo pronto se vieron envueltos en humo negro y luego salieron gritos Todo tipo de gritos continuaron por todo el bosque durante un tiempo, y todo fue un infierno en la tierra Esta cosa horrible mata incluso a su propia gente, pero también tiene seguimiento automático Está muriendo Maestro diablo, eventualmente serás alcanzado por el humo negro cuando corras hacia abajo ¿Qué es esto? Yuri me preguntó No sé qué es, pero el segundo paciente está murmurando la espada de la plaga y gritando Este rey del humo negro se siente lleno de miedo de un vistazo Ser perseguido definitivamente será como esos semiorcos ¿La plaga, la espada de la plaga? ¿Este, es este humo negro, la fuente de la plaga? Si es cierto, se ulcerará y morirá si es atrapado por el humo negro Yuri dijo temblorosamente ¿Cuál es el origen de la plaga? Pero al mirar la mirada asustada de Yuri, me temo que es muy inusual Al ver que el humo negro está a punto de ponerse al día, me siento miserable ¿Qué diablos es esto? Estamos aquí para luchar contra el dragón, así que te duele Eres un paciente secundario, es muy importante para ti ser un diablo Miré hacia atrás, y parecía haber una persona en el humo volando con el humo negro, los ojos hundidos y las cicatrices en su rostro, eso es Resultó que el humo negro que se rastreó automáticamente fue realmente manipulado por el segundo paciente Chuk, hipócrita rey demonio y débil valiente Sigue corriendo, sigue corriendo Corre delante de mi plaga, hacia el abismo de la muerte Va, bastardo Tu nieto todavía te atreves a burlarte, si no pudiera vencerte, ya habría vuelto la cara Ah, persigue despacio, moriré Maestro diablo, tarde o temprano te atraparán después de que corras, así que vamos a intentarlo ¿Luchar? ¿Cómo luchar? ¿Me ayudas? Este cuchillo de humo negro corta continuamente y no puede atravesar la espada Corre y vive un rato ¿Por qué no, mientras no estemos muertos, hablemos del amor? Ah, ¿cuándo es? Todavía tienes esta mente tranquila ¿Quién de ustedes puede liberar un escudo defensivo, preferiblemente un atributo ligero? La hnstía me miró pálida y luego gritó El sirviente está dispuesto a intentarlo ¿Eh? Tú, Lee, no te metas en problemas, eres un elfo oscuro con un escudo defensivo de atributo de luz de mierda ¿No crees problemas, Yuri? Tengamos una buena relación e ignoremos esta basura Maestro rey demonio, lo que dije es verdad Maestro la hnstía, conozco el escudo de atributo de luz, pero no sé cuánto durará Puedes aguantarlo un rato Quiero salvar el mundo La hnstía se detuvo de repente y sonrió detrás de él Esta sonrisa es muy cálida Pueblo mío, los salvaré Cuando l'hnstía se detuvo de repente, comenzó a murmurar algo repetidamente Yuri también se detuvo y comenzó a murmurar en silencio Vi a sus dos detenerse, y tuve que detenerme, la vida y la muerte dependían de los cielos Pero yo no había comenzado a asaltar el harén, que no estaba dispuesto a expresar Todos se detuvieron un rato, Gandamu se escondió en el Gundam pirateado y cerró la puerta de la cabina Tian Bao también hilaba seda desesperadamente para envolverse en un Zongzi Estos dos bastardos no hablan de lealtad en absoluto El tono de la boca de Yuri es cada vez más alto No puedo escuchar de lo que estoy hablando, porque solo veo el humo negro que está a punto de extenderse De repente, Yuli le dio un refresco Un sudario dorado brillante envolvió a nuestro grupo Yuri soltó un suspiro, queriendo decirle algo a l'hnstía La agarré y evité que molestara a l'hnstía, porque l'hnstía tenía un sudor fino en la frente, lo que parecía incómodo La gente de la capucha no soltó sus corazones colgantes Miraron nerviosamente el humo negro que estaba a punto de golpear la capucha dorada detrás de ellos Bum bum sonó, el humo negro envolvió toda la cobertura defensiva Golpeando desesperadamente la cobertura defensiva Pero afortunadamente, apenas fue resistido Debido al humo negro, volvió a ser de noche y toda la cobertura defensiva estaba completamente a oscuras La oportunidad está aquí Espero con ansias a la mujer desconocida gritando en mi oído Le digo cortésmente, perdón por ser demasiado oscuro para ver Justo cuando estaba a punto de comenzar, de repente una explosión de llamas se encendió en la cubierta defensiva La maga de parálisis facial Ailey encendió una bola de fuego en su mano y luego colocó la bola de fuego en el aire Va, maestro del fuego, susurré Chuk, lucha frente a mi plaga, resiste La campana de la muerte ya ha sonado, y el rugido de la plaga llegará como estaba previsto La expresión de tu resistencia será el mejor recuerdo de mi vida Los pacientes S2 empezaron a balbucear de nuevo Sacudidas 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 Dablu presta atención a su imagen Si este nieto cambia su maldad por mi maldad, este rey te lo presentará Dije, paciente de secundaria 2, vamos Rompe mi defensa Vamos, ven con tu plaga, basura, te estoy esperando aquí Va, basura Estúpido diablo, la plaga se acabó, tienes la capacidad de venir ahora, ves que no soy bueno, todavía estoy bailando Verás, este es el quinto set de gimnasia transmitida, y luego te mostraré el boxeo físico militar Oh diablo estúpido La plaga termina, maestro demon, la cobertura defensiva, apareció, una grieta Me sorprendió y miré el escudo defensivo con atención Efectivamente, como dijo Yuri, aparecieron grietas de diversos grados en la cubierta defensiva, y hubo un sonido de clic procedente del oído Uh, eso, señor plaga, que presuntuoso era antes, por favor perdóneme ¿Por qué tienen que lastimarse el uno al otro? ¿Qué tal esto, qué tal si usted y yo bebimos vino en la hermosa noche? Chuk, estúpido diablo, el fin de la plaga, ah, no estás de acuerdo, está bien Mira a tanta gente aquí, ¿por qué no venimos a Panguend? El segundo paciente no habló, pero respondió con un clic cada vez más fuerte No se emocione, señor plaga ¿Por qué no peleamos y bailamos y decidimos la victoria o la derrota de una manera civilizada? No siempre pelee y mate, pero tenga un corazón puro anhelando la libertad y la paz Chuk, estúpido diablo, la plaga finalmente vendrá Maldita sea, las palabras del segundo nieto todavía están dichas Lansdia, Lord Lansdia, Abuela Lansdia, ¿estás bien? Tus hijos eructarán antes de que termines de leer Eso es Lansdia no me respondió, el sudor en su frente aumentó Gandam, que había abierto la puerta de la cabina, ahora volvió a cerrar la puerta Tiambao también usó seda desesperadamente para reparar las grietas que se había roto cuando estaba viendo la emoción en este momento Dau le rogó repetidamente a Tiambao que se envolviera en un zonxi Todas las personas en todo el recinto defensivo estaban dominadas por emociones llamadas miedo El cordero perdido de ámbula en la noche negra La misericordia de Dios ha iluminado, y el lugar donde nace la luz se llama cielo Guía mi cordero, sal de esta oscura confusión, ve a la luz con los ojos rotos Ve al lugar donde nace la luz con las extremidades rotas Luz, misericordia de Dios, ilumina la oscuridad ante mis ojos Lansdia habló cada vez más rápido, hasta que por fin de repente gritó Siguiendo su grito, una luz deslumbrante iluminó el escudo defensivo ¡Ups! Hubo un fuerte grito y no pude decir quién lo hizo La luz era demasiado fuerte, así que inconscientemente me tapé los ojos con la mano Pero como llevaba casco, no era nada bueno Todavía puedo sentir el cosquilleo cuando cierro los ojos Justo cuando pensaba que mis ojos de oro criptón me cegarían Los ojos del casco salieron con astillas negras Oye, soy hierba Este casco es muy avanzado, y también lleva gafas de sol No sé si tiene función de disparo Hay que estudiarlo, jeje Por supuesto que no tengo miedo Este desperdicio de Lansdia de repente estalló en la luz abierta Todavía hay algo peligroso Admiro la luz como fuegos artificiales frente a mí, pero es demasiado efímera La luz brillante desaparece, si no hay humo negro alrededor, será como si no apareciera El paciente de segundo grado también se ha ido Todo esto fue como una pesadilla, pero los cadáveres enconados de los orcos no muy lejos me dijeron que esto era cierto Miré a Lansdia con satisfacción Está bien, este rey ha decidido A partir de ahora, no te llamaré basura, sino que te llamarán basura pequeña Lansdia me miró, me obligó a sonreír de mala gana y se cayó tan pronto como se debilitó Abracé a Lansdia, que estaba a punto de caer, y parecía que la misma habilidad que abrir y colgar aún consumiría mucho de ella Después de mucho tiempo, todos abrieron los ojos Hubo un sonido de alegría, y el robusto y pesado caballero bajo los de Federo ya no me miró con ojos hostiles La mariquita capitana del segundo equipo que siguió a Val de Faedro miró a Lansdia en mis brazos, con una emoción desconocida en sus ojos Cuando me fusioné con el equipo de Federo, el estado emocional de las dos personas ha sido un poco extraño y lo ignoré Es normal que los valientes guarden rencor a los demonios ¿Esto? ¿Está hecho? Mozu, ¿por qué usas esta magia de luz? Sí sí todavía pregunto Me temo que esta pregunta provocará una profunda investigación por parte de las personas presentes Y sería malo si se revelara la identidad de la diosa Lansdia Sonreí y miré a la mariquita Quizás sois humanos, pero nosotros no podemos ser los demonios Nuestros demonios anhelan que la luz te estorbe Eres sospechoso de discriminación racial Odio la discriminación racial más en mi vida Dawu, ¿está bien ahora? Tú y él es tan divertido Dawu, a mi orden, la divertida máscara en su rostro con una sonrisa en su rostro se volvió más apropiada en este momento Saltando al frente mariquita, le entregó un látigo al mago mariquita Hola, mi nombre es Dawu, por favor golpeame En este momento, el cuerpo es tuyo, pero el corazón siempre será Lord Demon El cuerpo del mago mariquita tembló levemente, mirando a su alrededor con impotencia Moviendo lentamente el látigo Empuja fuerte Empuja fuerte Continúa, no escuches, empuja más fuerte Dawu gritó con voz ronca La mariquita parecía estar más asustada Cedero solo quería acercarse para detenerlo, tal vez porque estaba preocupado de que Dawu lo mirara, se retiró tímidamente y detuvo al caballero pesado que quería acercarse Yuri, y Calvo, averigüen con el equipo que curará la magia Después de mucho tiempo, todavía no había nadie que creara problemas, un grupo de personas simplemente me miró tímidamente Hierba, que comen todos Un montón de desperdicio Y grité Estoy un poco ansioso, no hay sumo sacerdote en el equipo de Federo Mi aren es el mismo El clan de los demonios no tiene una división ocupacional clara como los valientes Cada uno de ellos tiene sus propias buenas habilidades, pero la capacidad de curación y el clan de los demonios parecen nacer sin conexión HMPH, usa mi sangre, soy un vampiro La sangre tiene el poder de curar Eché un vistazo a la gótica vampiro Loli Bella que ni siquiera podía jugar con sus orgullosos atributos en este momento, y negué con la cabeza Si la diosa usar a la sangre de un vampiro, es difícil decir que pasaría Maestro rey demonio, el maestro Lanskia tiene un estatus especial y debería estar bien En este momento, debería estar colapsado e inconsciente Espero que no se impaciente Ese, como dijo Yuri, Lanskia es una diosa ¿Cómo puede la diosa eructar una habilidad? Me sentí un poco aliviado cuando dijo eso, miré a Lanskia, que estaba duemiendo, y se rascó la nariz suavemente Espera, ¿como dijo Lee que Lanskia tiene una identidad especial? ¿Ella también sabe que Lanskia es una diosa? Esto es irrazonable Yuri, ven y bájate Dejé a Lanskia al cuidado de Bella y me llevé a Yuri a un lado ¿Conoce la identidad de Lanskia? Sí, Lord Demon Lo saben todos Sí, Lord Demon Lord ¿No te sorprende? Yuri me miró de forma extraña El sirviente no se atreve, el sirviente no se atreve a adivinar la identidad de Lanskia y tu identidad ¿Entonces estás dispuesto a aceptar este hecho? Es un honor servir para Lord Demon y Lord Lanskia of the Fallen Angel Bueno, eh, espera Dijiste que Lanskia era un ángel caído Mi diosa resultó ser un ángel caído Mi diosa resultó ser un ángel caído